Buenas tardes. No pregunten cómo andamos. No, no pregunten. Está bravo todo. No pregunten. Creo que Aguchi tiene pinta de estar bien igual. ¿Es un buen día? Aguchi. Es un día... Es un lunes normal. ¿Es un día lunes normal? Como lo que puede llegar a ser un lunes, ¿no? Que es medio como un día verga. Uuuh. No, si fuera verga estaría bueno. Es un día concho. Fuerte, ¿no? Ah, pará. Hay gente que le gusta la concha. Bueno, a mí no. A mí no, así que es un día concho. Pará. ¿Es un día de mierda? Si tuviéramos que puntuar, ¿cómo estamos haciendo las 5.07 de la tarde? Del 1 al 10. ¿Pato? Tres. ¿Negra? Cuatro. Yo estoy... Yo estoy... Depende en qué área. Un genérico. Ah, querés tipo amor. No, pero te puedo decir cómo me siento por fuera y por dentro. Ah, ok. Dale, dale. O sea... Arrancamos bien, Falopita. Bien. Mi cuerpo está 9. Mi cuerpo está 9. Ah, está muy bien. Repuntó, repuntó. O sea, vocalmente no estoy al 100. Me falta un punto para estar al 100. Ok. Pero en el resto de energía estoy 10. O sea, como que me falta solamente recuperar ese puchito de voz que me falta. Ah, tremendo lunes para vos. Para mí es tremendo lunes este. Muy bueno. No, físicamente. Siento increíble. Está. Y emocionalmente. Muy increíble también. Me siento muy bien. Ah, está casi 9 y 10. ¿Y cuál es la diferencia entre externo e interno? Porque una es como se siente tipo de la fiebre, del resfrío, de todo lo que tuvo y otra cosa es anímicamente. Claro, exacto. Yo me estoy dando cuenta en este momento que físicamente estoy tipo en un 7 porque me duele la cabeza y estoy con la menstruación. Y viste como que tipo internamente pasan muchas cosas. A Gucci y Pato no me entenderán. Pero el resto del chat sí. Hay mujeres ahí que entiendan que cuando estás con la menstruación te pasan cosas. Me puede apoyar. Y emocionalmente estoy tipo... Pero emocionalmente por el día, por todo. O sea, no porque esté mal de... De energía. Porque después empiezas a especular. Claro, sí. Como en un 5. En un 5. Ok. ¿Aucci? Yo físicamente estoy en un 4. ¿Por qué no entrenaste? ¿Qué te pasó? No, no entrené porque ayer tuve partido de noche y terminé hecho pija de la espalda, mal. ¿Qué te hicieron? No, no, nada. Me duele la espalda siempre cuando terminé el 4. Pero pará. ¿Te duele la espalda como aquella vez que te dolía la espalda y casi te morís? Me duele la espalda más como siático, más como un pinchazo. Claro. Tipo para moverme, me duele para caminar. Nada. ¿Pero te pasa siempre que juegas al fútbol o dos por tres? No juegas al fútbol. Al handball, perdón. Entendí que había jugado al fútbol. Les juro que hoy estoy bien. Si la negra es que es un 9. Perdón, perdón. Me pasa siempre, sí. Es un tema de... Me enferío, después que entró calor, después me enferío y la espalda la asustó un montón. ¿Y ha sido el médico por ese asunto? Sí. ¿Y qué te dice? No, suerte pila. ¿Posta? ¿No hay tipo un remedio o algo? No, no, no. Es un tema que se inflama. Viste, yo excelo en... Pero algunos ejercicios tipo de fisioterapia o algo de eso, ¿no? Sí, higiene de columna te mandan. Ah, es lindo higiene de columna. Sí, sí. Es para viejos, pero es lindo el ejercicio. Bueno, imagínate, yo lo empecé a hacer a los 25 de la higiene de columna. Claro, vos por eso tenés alma de viejo. El higiene de columna es el que te va soltando así a poquito. Yo le hago una actuación. Ahí como varias. Ah, es lindo higiene de columna. Que soltás la cabeza, saltás vértebra por vértebra y después te recomponés vértebra por vértebra. A ver el ejercicio. Es que no te das cuenta a veces de que... O sea, nosotros como que nuestra forma de sentarnos y las poses, estamos todo el día encorvados y mirando el teléfono. O sea, estamos siempre hechos concha de la espalda. Claro, es verdad. Y mismo si estás trabajando, estás doblado, ¿entendés? Como que hay que hacer ejercicios de higiene de columna. Claro, el chat dice... Agarro el chat, Tongas. Dice partidas ayer de la Uchi. ¿Tongas también juega contigo? Sí. Vamos. Bueno, está, después emocionalmente creo que vivían... Hoy, ¿sabes lo que pasó? ¿Tatuaste todo el fin de semana? Sí, vimos que tatuaste. Tatué. Qué lindo. Algunos brazos me resultaron conocidos. ¿Puede ser? Sí, las dos personas, supongo. Ah, bueno, está, 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 entendí, entendí. A Mari y a Alcohol. Ah, los dos. Sí, 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 sí. Y Alcohol lleva más de un tatuaje tuyo en ese brazo por las tortugas y los corales que tenía ahí. Por ahora solo tatuó conmigo. Yo vi que tenés un Instagram para tus tatuajes. No sabía que descentralizabas de tu perfil. Me enteré ayer. En verdad no estaba muy afín con eso, pero el tema que tampoco es como que se mezclan muchas cosas. Entonces yo siempre digo que si me querés escribir por hacer un tatuaje, tipo, me escribís al otro. Y yo tengo, tipo, ya como las conversaciones, todo lo que querés y todo lo que hablamos. Pero entrás seguido a ese, porque a mí me hace un día que te escribe alguien o te etiquetan la historia y no lo ves. Lo que me está pasando, no sé cómo sacarlo porque soy viejo. Croto. Es que toda persona que me manda un mensaje que no la sigo, porque no sigo mucha gente, solo tatuadores, me sea solicitudes. Eso tenés que revisarlo todos los días. Por eso te decía si te... Pero en realidad siempre es así. Es una concha. No. Sí, siempre es así. Bueno, pero desde ahora. Antes no pasaba eso. Pero antes en el 2012, boludo. Cuando Instagram no tenía todavía principal general. No sé, no sé. Ahuji es nuevo en esto. Claro. Hay que tenerlo pasado. Bueno, tal vez eso es lo único pija, pero sí. O sea, decidí hacer dos porque así no me confundo. Te voy a arrancar de seguir porque ayer cuando lo vi era una pregunta que tenía para hacerte. ¿Cómo son tus redes del Instagram de tatuar? Ahu Correa, barra baja, tatuaje, tatu. Yo creo que es. Para me mata que el colo pone, tengo monogamia de tatuaje o bala. Literal. Tatúense con el Agu. Nunca lo van a decir. Nunca lo va a decir, pero es el propio. Agu Correa. Agu Correa, barra baja, tatu. ¿Qué tan buen tatuador te considerás del 1 al 10? No, se va a tirar para abajo. Me vuelve loco tú, tatu. Soy un principiante. Yo tengo algo para decir sobre tus tatuajes. Me parece que tu estilo es re difícil. O sea, que ya para tatuar lo que vos tatuás es porque tenés cancha. Segundo, me parece que sos meticuloso por como te conozco. O sea, pienso que Aguchi es una persona meticulosa. O sea, que no te va a hacer una cosa que piense que no la puede lograr. Y tercero, pienso que siempre te tirás para abajo porque no te tenés feo. Te da cosa, tipo, animarte a... Sí, se compara mucho con tus compañeros que claramente viven de esto. Claro. Que no es lo mismo que Aguchi, que lo está haciendo cada vez más esporádicamente, más seguido. Pero no es una cosa que hace de lunes a viernes. Pero lo que hizo fue una tortuga, dos ballenas y la cola, dice acá en chat. ¿Hizo una cola? Dice, me hizo una tortuga, dos ballenas y la cola. El otro día dijo que la cola no tatuaba, ¿se acuerdan? Pero al colo capaz que sí. Al colo le hace la cola. Pato pidiendo turno para que le hagan la cola. Yo mañana todo el día reservé. No vengo a las caras del show. Ana Sofía va a hacer el programa solo. Para que Aguchi le haga la cola. Y volvía a su tatuaje. Y volvía a... Claro. Y volvía a Rengo. Bueno, pero dijiste que emocionalmente estabas muy bien. No decretaste número. Me pasó por algo un 6. Pero me pasó por... Ah, cará, Aguchi. No, ¿sabes lo que me arruinó el día de hoy? Es que yo lo leo el otro día. Tengo poca ropa, ya lo saben. Y tengo ropa que se me mancha y no sé con qué se me mancha. Y no puedo sacar las manchas. Y hoy detecté un buzo que dos por tres con uno, tipo, me veo verde, me veo mostaza. ¿Verde y mostaza? No puede ser. Verde como, no sé, como, no sé cuál es. O sea, verde puede ser lo que tenés puesto y mostaza es lo que tenés en la cabeza. Es tipo verde. Nunca escuché. Es tipo un verde como el que está acá en el guión. Tipo una cosa así. Pero más como... ¿Ya lo conocen? No importa. En estos días, mirá. Ah, mirá qué lindo color. En estos días... Ah, verde mostaza. No, no. En estos días va a llegar una solución a Aguchi. Ah, ¿va a llegar? Ojalá. Sí, va a llegar. Qué bueno. Bueno, todo esto lo tengo manchado y le detecté una mancha, tipo, acá, pero es como degastado, este tipo, es como más clarito. Dije, ¿vos cómo se me hace esa mancha ahí? Es tipo, es como... Y está, tengo pila de remera manchada. Es tipo, vos, es el karma. No quiero consumir ropa. Ropa, y es tipo, y se me mancha. El tema de las manchas es tremendo. Además tengo manchas que, viste, la que mirás es y es tipo, esto no va a salir nunca. Sí. Tengo una remera con dos manchitas, tipo, que parecen de óxido. A mí también me genera mal humor el tema de las manchas. Como que siento que es un general de todos. Hoy, compadre, también estábamos hablando de eso. Sí, porque yo me traigo a mi madre. Está, pero ustedes tienen ropa, ese es el tema. Yo me voy a guardar lo que iba a contar, solo porque tenemos un chivo nuevo esta semana. Lo vamos a guardar para ese día. Y es sobre manchas. Sí, yo, bueno, dejemos eso entonces para ese día. Sí, me encanta. Así que yo también cuento mis experiencias. Digamos, Vale Cansobre, que está en el chat, se va a poner muy contenta, que es la que me baja todos los elementos de eso. Y Vale pone, amigo, apoyo que envíes de usar una agenda. Porque me subió a una historia usando agenda y Cami Reisman se me rió de que yo lo único que anoté en mi agenda fue, bueno, ¿qué pasó? Todos los días. O sea, de acá a diciembre notó, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Por lo menos que le haga un tic a Violeta, ¿entendés? Que sea la referencia. La cantidad de tiempo que perdió, escribiendo seis días. No, no, no. Te juro, seis días seguidos escribiendo en la agenda. Tipo, te gustan esos colores y eso seguramente. Pero para, ¿no recordás qué días tenés uno que pasó que te lo tenés y le mató? No, es grave. No, pero pasa que a mí me pasa que siento que te... ¿Cómo hace la gente que usa agenda? Te cuento. Para las cosas fijas. Te cuento. No, ya sé. Yo entiendo que si tenés un trabajo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ya sabés que en todo ese horario, todos los días, no podés ir a hacer la cosa por fuera. Porque vos, boludo, sabés en qué horario no podés. Claro, sabés perfectamente. Vos te anotás las cosas que son no fijas, ¿entendés? Si te hiciste una reunión a las 6, vas a decir, no, yo no puedo. No, ya la aclaré la agenda. No, amigo, está bien. De todo se aprende. Yo lo que te recomiendo es que tengas la agenda cerca siempre. Estoy poniendo un mal día. Es la mejor forma para mí de poder organizarte mejor. Estar con la agenda siempre. Me da gracia que... Va a llorar. Ay, no, amigo. Ah, regracias. No quería que llores, perdón. No, me quedé. Estoy practicando porque tengo actuación. Ah, bueno. Al cual. No, todavía no elegí la escena, falta el miércoles. Para Pato, pero si te decimos nivel 7 de llanto, ¿te sale? No, bueno. Podemos probar tus dotes. No, yo estoy empezando. Estoy de darle la canilla y no arranco. ¿Mis dotes? No, podemos hacer un ejercicio de actuación algún día de estos. Deep throat, deep throat. También. Podés mostrar que tan bien haces el deep throat, que ya un poco lo probaste en verano. Pero podemos hacer una sección que sea ejercicios de actuación para Pato. Dale, rey. Traemos tipo... A ver que practique. Porque por lo menos que practique la cena acá, ya que no la practica en su casa. Que queda dos por uno al menos. Exacto. Y entrena. Ahí va, Pato. Usanos a nosotros y al chat de... Que puntuamos. Claro. Somos el público. Anótelo, mañana tenemos reunión. Pero igual, lo del miércoles te lo hiciste. Y en realidad, este miércoles va a ser un mes y una semana que lo pidieron. Por eso. Repito la pregunta. Está pasando rápido el tiempo. Tenemos que trabajar. No, 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 no. ¿Por qué en la agenda hacer el ejercicio? Es que tuviste jueves... En ese miércoles no fuiste. Jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, casi cinco días. Tenemos que trabajar en todo lo que sería organización, procrastinación y poner orden de prioridades en las tareas. No es eso. Es que yo... Ah, ¿no? Es que no me paran de llegar a ofertas laborales y nuevas oportunidades. Ah, bueno. Entonces, puedes contratar un equipo. ¿Contratar un equipo para que te ayude? Sí, estoy a punto. Te juro. ¿Quién quiere ser mi community manager? Listo. Y ahí ya tenemos el tiempo para hacer otras cosas. Bueno, dale. Contrato un equipo. No sé con qué lo pago. ¿A alguien le gusta ir a eventos? ¿Alguien quiere ser mi más uno de acá para siempre? Mucha gente seguramente quisiera. ¿Alguien quiere entrar todas las VIPs? Ojo con lo que manifiestas porque... Sí, es verdad. Tendés que dejar un punteo espíritu de... No, pero no me gusta la explotación. No me gusta eso de jugar con los sueños de la gente y decirle, ya sé, ¿qué soñás con esta pulserita? Me voy a empezar a parar arriba del escenario y le voy a empezar a letar, chicos, ¿qué quiero subir? Joda, joda, joda. ¿Podemos poner una canción que me ponga bien arriba del loco? Dale, ¿qué te gustaría? Dale, ¿cuál me gustaría? Ya estás en nivel 6. Ya está arriba, ya está arriba. Ya está en nivel 6. Yo, como el orto, ya lo subimos. Ya lo elevamos. Ya lo elevamos. Pero yo no sé cómo anda el chat. ¿Qué anda el chat? Que nos cuenten. Que nos cuenten. Que nos cuente el chat. Ay, Dios. ¿Qué hizo el chat el fin? ¿De cuáles fueron sus actividades? ¿Si disfrutaron ayer con sus familias? ¿O qué hicieron? ¿Por ahí le chupó un huevo? ¿Cómo se sienten con eso? Capaz que es un día de mierda para ustedes. No sé, cuéntanos cosas. ¿Qué hicieron el fin de semana? Quiero saberlo. Sí, cuéntanos. ¿Cómo estuvo el día de la madre? ¿Cómo pasaste el día de la madre vos con lo de tu madre? ¿Te desmovilizas mucho? No, cero. O sea, me dicen diferente. Bien. No, no, no. Es como que, no sé. Tampoco cuando es el día de la madre vamos a despejar y nada. Claro. ¿Está? Comiéramos todos juntos en casa. Claro. Está. Bueno, nunca fuimos como a despejar mucho. Sí. Sí, sí, sí. Compartiste una foto con ella también. Sí. Re linda. Re linda la foto. Creo que fuiste como una de las pocas personas a las que pensé en mi día de ayer que estuve bastante cruzado. Sí, yo también pensé en vos. Sí. Me acordé de ti. Dije, ay, ¿cómo que la está pasando un poco mal? No, 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 cero. O sea, capaz que hace tres, cuatro años atrás, sí. Claro. Porque estaba el... Era como más reciente y todo. Pero después, tipo, estaba en vos. Sí, y aunque sea reciente también creo que tu forma de verlo como que es distinta también. Como que es difícil también llegar a ese punto de conciencia en donde no te afecten esas cosas, ¿entendés? Sí. También hay que entender que el Día de la Madre y como muchos de esos días son totalmente comerciales, ¿no? Por eso. O sea, te afecta en un momento cuando, tipo, no sé. O te afectan ciertas cosas que está, pero no sé. Pero bueno. Pero igual, ¿sabés qué? Yo pienso que el Día de la Madre le afecta a mucha gente, no solamente a los que no tienen madre o que la perdieron o que se llevan mal o lo que sea, sino, tipo, por ejemplo, a las mujeres que quieren ser madres y no pueden. O a las que están a la distancia de los hijos y, tipo, ese día como que ven que todo el mundo se reúne con las familias y ellas no pueden. Empezó a copiar una imagen en Instagram. Tipo, a los que ya no tienen, decía, a los que ya no tienen su madre, a los que no la vieron. No lo vi, no lo vi. Ay, la compartí con varias personas para, ya se las muestro. Yo rápidamente. Y que me pasa eso, me pasa como con el Día de la Madre, que al ser tan comercial, es como que no me genera nada. Siempre tienen connotaciones tan comerciales. Es como el día, todo el día del niño también. No lo vi, ¿qué dice? Dice, un abrazo para quienes perdieron a mamá, quieren ser mamá si no han podido, hoy no pueden abrazar a mamá, han perdido un hijo, no tienen una relación sana con mamá, sienten que como mamá no son suficientes. Tal cual. Sí, está. Yo qué sé. Y ayer leía también una mía mía que fue mamá, y como que en su círculo nadie había sido mamá, digamos. Sí, obviamente su madre y eso, pero sus amigas no habían sido madres, y que tuvo tremenda depresión postparto, y decía, también hay que hablar de esto, ser mamá no es siempre solamente ser hermoso porque tus hijos te dan vida, hay mil cosas de ser mamá que son una mierda, y que también está bueno como madre, tener algún momento, una instancia en la vida que nunca encontrás cuando decirlo, porque la verdad es como que está mal visto, tipo que hay veces que le sentís posta, sentís rechazo por tu hijo, como le pasó a mi amiga, sentía rechazo por el hijo, cada vez que el hijo lloraba ella decía, ¿qué hice? ¿qué hice? O sea... Obvio, hay gente hartan, sí, dejemos de idealizar y romantizar también la maternidad y la paternidad, que hay momentos donde a tus hijos los querés extrangular. Obvio. Están entiendo, que después sonríen y hay todo, cobra valor, sí, guacho. No, pero hay veces que no la ves esa, ¿eh? Te hacen un caprú, sí, no, no. Te hacen la negra y... No, no, sí. Te lleva un tiempo, o sea, posta la depresión postparto lleva meses. Obvio, obvio. Meses, 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 y después es como que sentís que empezás a tener conexión con tu hijo, porque es eso, como no la generás, porque te da rechazo, no podés ir más allá con tu hijo. A mí me pasó con Olga. Es que te pasa también, boludo. Con Olga, te juro, yo decía a mi perra, decía a mi perra, decía a mi perra, y al principio dije, qué concha hice con este ser, ¿qué hago? Es que es una responsabilidad que creo que la asumís sin saberlo. Total. Ahí me pasó con Río. Claro, dije, qué concha con esta perra, me llena todo de pelo, me no sé qué, depende de mí, no me puedo... Ahora la amo, ahora tengo, tipo, el año pasado también, claro, yo estuve en muy dark side, y me di cuenta que ya sin entender nada, me ponía contenta. Entonces como que generamos algo que ahora la miro y te voy a muerdo la carita. Pero está, tipo, como que uno... Me parece que hay muchas cosas en la vida donde a uno le cuesta como adaptarse. Después que te adaptás, empiezas a disfrutar, pero el tema es que las adaptaciones a veces a cualquier cosa en la vida, no sé si están tan buenas. Es difícil como decir, uy, qué bueno, soy el nuevo del trabajo. No, tipo... Estaba pensando en el mismo ejemplo. Es una rebelde verga cuando te pasas en el nuevo trabajo. Más allá, te podés hacer un trabajo que te guste, una oportunidad, etcétera. Pero estás como ahí, medio incómoda, no sé qué. Tu jefe capaz que te corrige algo y ya pensás que la estás cagando, que te van a echar, que no sé qué. Y tal, después te vas a entender. El ser padre, el ser madre, el ser, no sé, criar una mascota, etcétera. Me parece que todo en la vida lleva un poco adaptación, ¿no? Todo, boludo. Por eso el tema del día de hoy es adaptarnos. Ah, nada que ver. Igual está bueno, ¿eh? Está bueno porque te das cuenta que abre pila de brechas. Sí. Con la familia de una pareja, convivir con alguien, tipo compartir casa como haces vos. Sí, todo. Todas esas cosas llevan pila de adaptación. Sí, y hay que hacerse de una respiración profunda e intentar no mandar todo al hogar y decir, ya estoy en esta y es la vida que me tocó y todo puede estar bien. Porque vos sos el dueño de tus propias oportunidades. No, no, ¿cómo pasó de un estado a otro? En realidad soy... Ahora ya me puedo reír. En realidad soy Dani. Reni, tráeme algo que me va a levantar el día, que me lo van a poner mejor. ¿Qué te gustaría, amigo? Una coquita. Ay, sí. Porque no hay nada como levantar el día con una coquita. No hay día que esté mal que una coquita no te lo levante. Ni vela, ayer, ¿sabés qué hice? A ver, contanos. Estaba de mal humor porque me levanté de mal humor. Me levanté de la siesta de mal humor en realidad. Porque ya había ido a almorzar con mi madre, etcétera, etcétera. Mi familia, coso, coso. Volví a mi casa. Sí, pando. Y de vuelta pando. Por suerte fui manejando y volví manejando. Todo. Pero en un momento me crucé. Me crucé y llegué a mi casa cruzadito. Leerás todos mis latidos. Perdón, la vista. Y nada. Me acosté una siesta y me levanté cruzado. Me puse a ordenar el cuarto porque dije no voy a arrancar la semana. Con el cuarto desordenado, etcétera, etcétera. O en un poquito descubrí que un poco de la ropa que había llevado a lavar a lo de mi madre vino no tan bien limpia. O alguna cosa hasta mágicamente manchada. Entonces me empecé a pelear con mi madre por el chat, el día de la madre. Abus Morsha me rezongó. Sí, amigo. Tenemos que hablar de eso. Sí, Abus Morsha me rezongó por pelear a mi madre el día de la madre. Que no la pelé en realidad. Solo le escribí un poquito enojado. Y le puse igual es culpa mía por mandarte la ropa a lavar a vos. Porque uno, algo de crecer es uno aceptar que en realidad la culpa la tenés vos mismo. Totalmente. Igual ahí en ese mensaje de asumir culpas, en realidad la estás culpando a ella. Sí, sí, obvio. Estoy peleando, obvio. Un día es necesario. Es marcar, no. Y es marcar que tipo, la culpa es mía, pero claro. Porque te la di a vos. Por creer en vos, claro. Sí, estuvo medio mal, pero está, viste como uno es hijo de sin chabola. Y nada, está, me crucé en un momento, estaba ordenando el cuarto, me estaba cruzada y dije, está, no, hay que levantar este día, soltar todo lo que haya que soltar. No voy a planificar un choto, no voy a hacer nada de lo que tenga que hacer. Me voy a pedir unas empanaditas y me voy a comprar una coquita bien rica y voy a levantar mi día. Que es la única forma de levantar el día. Callate que ayer de noche dije, tengo ganas de comer algo bien de pocho y obviamente quiero acompañar algo con una coca. Como ustedes saben, hace días que tengo la heladera rota, por lo tanto, no tengo heladera. Sí tengo freezer que funciona como heladera, pero el freezer no funciona como freezer, por ende no tengo hielo. Digo, 11 de la noche, bueno, Nacho va al kiosco a comprar la coca para acompañar el lemmenschung que nos pedimos con muzarella. Porque te pedís un plato rico, te voy a comprar una coca. Cuestión, estaba cerrado y me quedé con todas las ganas de tomarme la coquita. Así que hoy me voy a llevar esta coquita para casa para cumplir mi deseo de ayer que lo tuve que te da la basura. Tomé agua, ¿verdad? Una cagada. Pero qué gana, no podía parar de repetir, qué gana de acompañar este plato con una coca. Me quedé de mal humor porque no podía acompañarlo con una coca. Es que hay platos que acompañan con coca. Y para mí, por ejemplo, siempre que pedís comida o que salís a comer, mucho mejor que la limonada, una coca cola. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tipo, no sé, te pedís una pizza, coca cola, un chivito, coca cola, unos ravioles, coca cola. Y hay pocas cosas como una coquita bien fría. Sí. Ay, te llena el alma la coquita bien fría. Es más, ¿saben qué les voy a arreglar a ustedes? ¿Qué? Estoy tranqui, tranquila. Miren el humito, miren el humito. Salí muy exagerado, bueno, un poco exagerado más el... Miren el humito. ¡Arre! ¡Qué rico! Mi amigo el influencer. ¡Qué lindo! A ver, ¿sale? No sé, amigo, pero ponéle que sí. A ver, voy a mostrar el humito. Acá sale, sale. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué placer! Coquita sin azúcar, la más rica para mi gusto, ¿eh? Yo ya lo dije la vez pasada. Nada le gana a la coca sin azúcar, amor. Frappé. Vamos. Frappé. Bueno, top 3 de cosas que le ganen una cosa a la otra. Yo, salí en verano, salí en verano es mucho mejor que salí en invierno. ¡Ah, por robo! Al hizo la coca bien alta. ¿O no? Obviamente, sí. Por robo. No te da frío, no te da pereza, no nada. Te ponés menos ropa, si estás sudado no pasa nada. Aunque, ay, qué veleta que soy. Ay, qué. Aunque, lo que no me gusta de salir en verano es que a las 4 de la mañana ya hay sol y tenés que dejar de chuponear. Eso es lo peor. Eso es lo peor de salir en verano. Me pego un tiro. En invierno me gusta más de que es noche toda la noche, ¿entiendes? Es verdad. Pero no se puede tomar la vida. Ahorita ya no sé qué hacer. Sí, estoy de acuerdo. La noche en verano tiene otra vibra, boludo. Sí, salís caminando sin ningún problema, está todo bien, no hay inseguridad. Es como que todo es perfecto. ¿Por qué es verano y no hay inseguridad? Y juro, ¿no sienten como que en verano? Y no, los chorros están de vacaciones. ¿Todo es perfecto? Los chorros paran en verano y en algún momento tienen que parar. Licencia. No, también lo que tiene en verano es que vas a fiestas que son solamente en verano. Durante todo el año las extrañas, las anhelas. Y en verano querés ir a esas fiestas y aprovechar porque es cortito. El verano le gana a limpiarnos. Sí. ¿En todos aspectos? Sí, en todos aspectos. En todos Banco Aguchi. Porque van a antojo, ¿no? No, no, sí. Aguchi, ¿tenés algo más con qué atacarnos? Porque siempre usás el mismo ataque. No, no es el mismo ataque. Cuando hablamos del clima es lo mismo. Me gusta que enero tuvo 60 días y no me está gustando el frío. Tengo que bajarme ya del frío. Me bajé, ya me bajé. Y todavía no puse el diablo. Sí, no empezó, todavía no empezó. Ni lo diga, ni lo diga. Me puse polera bajo el buzo. Sí, no, sí. Y ahí hay sol. Sí, tengo una polémica. ¿Qué es mejor, dejar o que te dejen? Mejor dejar, boludo. Dejar es mejor, Pato. Siempre es mejor dejar. Estás anímicamente mucho mejor. Pa, yo creo que, no sé, a mí me pesa mucho el... No, me chupo un huevo. Ay, ¿por qué te pesaría dejar a alguien? La responsabilidad. La responsabilidad. El que hice. Joder. No, es por si te arrepentís. No, no, no. Ah, esa es otra. No, me pesa más la responsabilidad que me dejen, no sé. ¿Pero harías algo para que te dejen? No. Tipo, ponle, estás en una relación, querés dejar, pero te pesa, te pesa dejar. No, 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 no. No, porque siempre es peor todavía. O sea, hacer algo para que te dejen. Tipo, ponle, deja de ser cariñoso. No, no, no es por ahí. No, deja de la mierda. Es un tema de, yo qué sé, no sé. Siento como esa responsabilidad. Si te dejan, es tipo, va a estar como el orto, pero está, en algún momento se termina. La culpa fue tuya. No hay nada peor que te dejen, boludo, que sentir que, tipo, no te aman. Es lo peor. Y más si sos de piscis. Te amo, Ligro, te amo. Pero te pueden dejar y no porque no te amen. ¿Y por qué me dejarías ir? Porque te cagas en una guampa y se dieron cuenta que alguien te la hacía mejor. ¿Y por qué no me amás? Porque no hay amor. No, no, eso te va de la mano. Pero pueden haber otras razones en no amor, boludo. Puede haber razones, por ejemplo. ¿Qué razón tendrías para no? Ir a otro país. ¿Por qué qué? ¿Y podemos seguir juntos? Yo perfectamente puedo tener una relación a distancia. No, podría. No, podría nunca tener una relación a distancia. Ya he tenido relaciones a distancia, se han funcionado excelente. ¿A distancia de qué? ¿Una punta del otro en el sillón? No. No, para tú. Cuando viví con Nacho, estaba en la Argentina. Después tuve otro novio que también... Sí, pero por pandemia, negra. Pero después tuve, bueno, esa relación igual no prosperó la que iba a contar. Así que me bajo de esa otra opción. No, pero por ejemplo, ¿te puede pasar que vos querés ser mamá y él no? ¿O viceversa? Es verdad, eso es muy triste. Que uno se quiere casar. Sí, también pasa. ¿Te convencimos ya? No me gusta que no me ames. No, prefiero ser yo la que deja, sin lugar a dudas. Dejar le gana a que te deje. Sí, de acuerdo. No te acuerdo, pero está bien. Pará, y más todavía, si cuando te das cuenta que querés dejar, ya hiciste todo un duelo y es hermoso y entonces son unas poquitas lloraditas y ya está. No, porque no te diste cuenta. No, las pelotas. Estoy con Camil. Las pelotas. ¿Cómo? Estoy con Camil. Perdón, pero el duelo inconsciente, no, ¿cómo? Para mí hay dos duelos inconscientes. La bériga, no existe los inconscientes. Ay, Auchi, o sea, cada uno duela como puede. Sí, pero inconsciente no. Para mí, en verdad que existen duelos antes de cortar, sí. Pero conscientes, conscientes. Es tipo onda, es tan tipo, mmm, cómo me tiene este, cómo me tiene este, cómo me tiene este. Bueno, pero no estás pensando, tal día lo voy a dejar, ¿no? Es como que tú. No, boluda, no. No, pero no es inconsciente. No, pensar en dejarlo. Es dejarlo. Es dejarlo. A ver, a ver. O sea, ya te lo estás planteando. No sé, no sé. Sí, sí. ¿Ustedes que pensar en dejar es dejar? Ah, no. Sí, un poco sí. O sea, a partir de ahí estás haciendo el duelo hasta el día que lo dejas. Claro. No, y a veces podés pensar en dejar porque te des tremenda discusión y decís, este tipo es un tarado y lo dejan nunca más. No es lo mismo. Igual no. No es lo mismo. O sea, pensar en dejar, no después de una discusión. No dejar de pensar. Sí. Dejar de... Pensar en dejar. Pensar en dejar cuando estás en frío, ¿entendés? Cuando estás tipo en tu casa pensando cómo estoy y pa, capaz que dejo. No porque tuviste una discusión. Sí. Como cuando ya venís hace un montón de tiempo diciendo, mmm, ya sé que esta relación no me llena. Ya sé que con fulanito no estamos bien. Yo he escuchado con pila gente estando en una relación diciendo, ya sé que no vamos a seguir mucho tiempo más. Y ya prácticamente dejaste sin dejar. Bueno, pero por ejemplo, yo tuve relaciones donde no proyectaba una vida, entonces entendía que no iba a estar para siempre con esa persona, pero que aún así estaba como enamorada y quería estar en el vínculo. Está súper bien. Y no sentía que estaba duelando. No, bueno. Pero sabía que en algún momento eso se iba a terminar. Sí, pero para mí una dejada inconsciente no existe. Tipo, ay, no me di cuenta que quería dejar. Y cuando me viniste y me dijiste, te dejo, dije, uuuh. Uuuh. No, mentira, mentira. Esa felicidad solo por la coquita sin azúcar. Estoy de acuerdo, Pato. Pero muchas veces cuesta realmente que te baje la data de listo, se acabó, ¿entendés? Ah, obvio. Hay muchas veces que estás entre las dudas y todo y hasta que el día que no te llega, no te llega. Sí, no te llega. Y cuando te llega, te llega. Y cuando te llega, te llega. Y es mejor que te llegue a que te digan, totalmente, Banco Negra, Banco. Sí, es mejor dejar entonces. Sí. Es mejor el helado que el chocolate. Y me encanta uno. No, ni a palo. Me bajo, me das un helado ahora. Llego a respirar un helado y me muero. Escupí, se bucho y no te sigo a nadie. El helado. Yo no la banco. No, el helado para mí está sobrevalorado. ¡No! ¡Absolutamente! No, me gusta el helado. No, el helado es el mejor postre. No, el helado es el limón y el chocolate es el suizo. ¡Pah, Wuchi, qué raro sos! ¡Ca es más raro! El helado está sobrevalorado hasta que una marca de helado pauta en abuelo. Estamos totalmente de acuerdo todos. Pero siento que el helado es un postre de verano y después, ¡chao! Me encanta, me encanta el helado todo el año. El chocolate lo tenés todo el año, el dulce de leche también, te acompaña toda la vida, que sos chico. El helado es tipo, ¡ay, el verano me tomas un helado! Me meto en la cama y me como un litro de helado hasta que mi intolerancia a la lactosa me va a hacer pichico de atrás. Y te enfermas del frío que haces, boludo. No, no importa nada de nada, me aguanto que te hago. No. ¿La cumbia es mejor que el reggaetón? ¡No! Depende, depende, porque siento que cumbia abarca muchas cosas y reggaetón también abarca muchas cosas. Yo creo que lo mejor del reggaetón le gana la cumbia. Lo mejor del reggaetón le gana la cumbia. Eso puede ser. Eso puede ser, Aguchi. Pero dejaste caer 20 o 1000 veces más. No obstante, la cumbia, el sentimiento de bailar la cumbia cuando estás puesto, puesto de empedo, valga la redundancia. Bueno, cada uno se pone como quiere, ¿no? Bueno, cada uno se pone como quiere totalmente. Pero no hay como otra sensación de estar, tipo, tomando una coquita y bailando cumbia. Boludo, bailando cumbia, tipo, en una, es hermoso. Que bailar reggaetón en una, sí, pero como que, a mí la cumbia es como, ¿sacás? Pa, quité mazo. Sí, me encanta el reggaetón también, pero aguante la cumbia, loco. Aguante la cumbia, poneme, no sé, poneme 18 kilates, ni idea. Yo creo que hay temones de reggaetón y la cumbia hay mucho más variedad. Pero, a ver, yo planteo una idea. ¿Ustedes qué opinan? Reggaetón. No, yo pienso que, por ejemplo, si tomamos como cumbia, tipo, Gilda, ¿entendés? O sea, si tomamos tanta cosa como cumbia, ya me deja de gustar un poco. O sea que no, vos decís que es solo la cumbia pop para vos. No, la cumbia pop, te diría que hasta la cumbia villera, que me encanta. La cumbia que está de moda ahora, el regional mexicano, tipo, medio en ese plan. Me gusta, me gusta. Ahí capaz si fueran como poquitas categorías de cumbia, capaz que sí. Ahora, si le empezamos a meter más la cumbia salsera, ¿viste? Pa, 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 esa no te copa. Pa, no, no, no. Pa, no, no, no. Prefiero reggaetón. Volviendo a reggaetón, para mí el reggaetón viejo le gana el nuevo. Por afán. 100%. Menos la de una perra exclusiva le gana a todos. Ese tema, por Dios. Pa, una perra exclusiva no me gusta tanto. Me pone a mí, una perra exclusiva me pone a mil. Pa, mi reggaetón es el de antes. Sí, obvio. Esto, esto es reggaetón. De pueltolico. 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 Igual, María de Cerro está haciendo muy buenos reggaetones. Igual ahora se va a ir del reggaetón. Les paso la data. Ah, sí. Y sí. Igual me calienta Camila y Milimi Arias que estoy diciendo que la cumbia le gana al reggaetón y me pone todo reggaetón es con chúa. Es que ya no comparte. Con chúa. No, esto es una guerra. Sonista contra la productora. Ah, comparto que la cumbia vieja era mucho mejor que la nueva. Sí. Poneme y me vas a extrañar, por favor. Poneme y me vas a extrañar. Dale. Haceme el favor. Todo eso, para mí esa era cumbia. Eso está bueno, eso está bueno. Yo la única cumbia que banco es la nueva de Nick Nicón. Me vas a extrañar, pero del Mahoman pone, please. No, no la de... No es la que conocemos todos. Me vas a extrañar, por favor. Ponela, por favor. Lavar le gana a cocinar. Lavar le gana a cocinar. Mucho mejor que lavar que cocinar. Estoy de acuerdo. Y me gusta cocinar, pero lavar... Sí, le gana. No, pará, pará. Si supiera cocinar, cocinar le gana a lavar. No. No, no, no. Sí, boludo, porque vos estás ensuciado, no sé qué, pero encima estás haciendo algo medio terapéutico y después no te clavas lavando. Pero para mí... Terapéutico es que si nunca le cocinaste, no sabés si cocina de terapéutico. Claro. Nunca cocinaste. Bueno, pero no es un facto de cocinar. Ha cocinado, mi amiga, Camila. ¿Qué ha cocinado? Ha no cocinado. ¿Alguna cosita cociné? Bueno, pero es terapéutico como... Ya no sé qué hacer. Meter una pizza al horno no es cocinar. No, no sé qué hacer. No, pero viste cuando ya te sabés la receta o medio como que la podés calcular a ojo porque entendés más o menos cuál es el yeito. Prefiero lavar toda la vida. Toda la vida. Yo sí son unos platos, unos tenedores y eso está ahora. Si, por ejemplo, hiciste un asado y ya hay que lavar cuchillas... Está, pero no preferís eso que hacer el asado. Lo que pasa es que no sé hacer el asado. Imagínate que pudieras. ¿Qué preferís? No, hacer el asado. ¿Eh? Ay, sí, todo el asado. No, si, bueno, justo el asado, lavar el asado. Ay, no igual sudar con las brazos en la cara. No, mantente, boludo. No, y dejá de cocinar y de lavar el asado. Sentí la responsabilidad de dejar a todo el mundo contento. Sí, sí. A los vegetarianos, a los que comen jugos, a los que comen pasado, a los que comen picada. Sí, no. ¿Sabes lo que pasa cuando vos lavas? Que sacá del chorri antes, que dejar la molleja, que él no sé qué. No, no, me bajo, me bajo. Cuando sabés que vas a lavar, manejás mejor el tema plato, cuchillo, todo. Sí, ponés servilletas y ya... No ensuciás de más, ¿entendés? Claro. O mismo si, ah, agarte un bowl y pusiste las papas y bueno, después sacás y ahí ponés, yo qué sé, los lavaste y enseguida yo poné el tomate, la lechuga y enseguida. A veces me pasa que cuando invito a mis amigas a casa, yo tipo, para ratonear la lavada, pongo tipo, ponele el potecito de humus, ¿viste? O no sé qué, tipo, empiezo a poner onda, no sé, la mayonesa la pongo ahí, bueno, cada una le tira sus papas y ellas tipo, no, pará, pongamos en bolsitos. Ay, no. Yo tipo, ¡ay, qué estrés! Lavalo vos, hija de puta, claro. Qué estrés, tipo, habíamos pedido unas milanesas para cortar, era poner mayonesa ahí en un plato. Sí, sí, no, a favor. Hija de puta, ¿entendés? No, qué tenedores, guardá esos tenedores a la mierda, ¿entendés? Y voy a comprar de postres, salchichón de chocolate para que lo agarres con tu mano. Y no tengo platito de postres. Claro, no me pidan nada más. Banco, banco a mí, yo soy igual de rata. Sí, yo sé que queda horrible la presentación y todo lo que quieras, pero ya fue, boludo, era como una milanesa picada. Nada vamos a dar contenido para redes sociales. Claro, no viniste a hacer Ice Eric a mi casa. Tengo otra. A ver, ya me lo olvidé. Ah, manejar le gana mejor a ser copiloto. Le gana mejor. Le gana ser copiloto. ¿Manejar le gana ser copiloto? No, de ninguna manera. ¿Según qué? Según la distancia. Claro, si me decís, vamos de acá a Punta del Este, estoy. Si me decís, vamos a Floripa, me voy de un lado. Totalmente, totalmente. Sí, y así de forro, ¿no? Soy de copiloto que... La chance es por el simple hecho de que yo no voy seguro con todo el mundo, ni a pala. Buah. Y que la negra, pero no voy a... Yo sabía que esto lo hacía por mí. En esta casa, pero la negra es Floripa. Fuiste muy evidente. Ay, Tau, negra, después lo va a decir por mí, o sea, cero estrés. No te sientas atacada. Vos nunca me llevás, nunca te podés llevar yo manejando a ningún lado, o sí. No, pero no. Es una trampa, no lo hagas. Te va a llevar al faro. Yo me pasó muy mal cuando me llevan. O sea, no... Subite, morocho. ¿Sabés por qué es eso, no? Porque no confías. Hombre, machirulo. No, no. Me pasa con amigos. Es más, me pasa más con amigos que con amigas. Son todos gays tus amigas. Si no tenés amigas, Aguchi. Y no me compartís a ninguno. Machirulo. Y no me compartís a ninguno. ¿Qué tipo este? Yo te comparto que quieras. Pasa que vos qué haces. No podemos tener esta conversión todos los putos días. Clavate de una vez a los amigos de Aguchi y deja hinchar la pija. Llamemos a uno que venga al programa, que lo encarga. Un careo. Un careo. Un careo acá, que cuál es el problema. Sí, que ven. O sea, no tengo que montar la toma, yo me anoto. Yo le devuelvo una todavía más para todos y la tengo acá. ¿De qué? ¿A qué me viste a mí? Ah. Es un programa mismo. ¿Sabés cómo? De un programa sacó. Yo acabo de entrarle y voy a sentarlo ahí. Para mí hay que hacerlo, Aguchi. Para mí hay que hacerlo. Yo con quien lo hago. Hagámoslo un día de estos. No, no, yo estoy de novio. No puedo hacer de vez. Pero pará. ¿Es de novio con quién? Con nadie. Con la coquita cero. Sin azúcar. Sin azúcar. Coquita sin azúcar. Pero rojo o morocho. Rojo o negro. Chata de chat en el momento de... Tatata, salgamos de ahí. No, la etiqueta, la etiqueta de la coca. Tiene que ir en el chat. No, Pato. A ver. Aunque me faltan modelos en casa. Tengo una más polémica que creo que va más equilibrada que la dijimos una de las dos. Pará, pará, pará. Que Claudia Arbelo en el chat me está poniendo banco a Pato helado todo el año. Bueno, a esa quería volver. Voy a decir, dulce de leche le gana chocolate. Dulce de leche le gana chocolate. Sí, pero yo ni siquiera le había ese propuesto porque no tiene sentido que alguien piense distinto. Yo para mí el chocolate le gana dulce de leche. Pero callate la boca. Mirá, vendepatria. Vendepatria. Aguchi, te pido que te retires. El dulce de leche es argentino. Cerrá el orto. Cerrá el escinter, Aguchi. Y andate acá. Así que el chivito y Gardel también. Gardel es paraguayo. Y Natalia Oreiro es roja. Natalia, son nuestras. Natalia es nuestra, eh. Silencio. Silencio. ¿En qué estamos? En dulce de leche y chocolate. Sí, obvio, pero no hay chance que le gane el chocolate en dulce de leche. Es un hecho, es un facto. El queso le gana el jamón. Toda la vida. Obvio. Toda la vida. ¿Quién sabe jamón? A mí el jamón a veces me da asco. No, yo no como jamón, pero está. Sí, no sé. Yo tengo issues con el jamón. Ay, a ver. Creo que el chat también tiene factos así. Sí, dale, dale. ¿Qué le gana qué? Gastronómicos. ¿Puede ser gastronómicos o no? ¿Censuraron Aguchi? No me hago cuenta. Lo habían puesto en negro. Lo censuraron. Pará, ¿puede ser gastronómico? Como no. Puede ser también, tipo, por ejemplo, no sé, dormir hasta tarde. Y dormirse tarde le gana a madrugar y dormirse temprano. O sea, puede ser cualquier cosa. Claro, cualquier ámbito de la vida. Sí, claro. Dormir, no, comer con hambre le gana a dormir con sueño. ¿Comer con hambre le gana a dormir con sueño? ¡No! No, no, no. No sé, no sé, está difícil esa. Ni a palo le gana. Cuando estás muy cansado, estás deseando tu cama y te metés a la cama y el cuerpo te dice gracias y dormís muchas horas, mucho mejor. La comida tenés hambre, tenés hambre y el primer bocado ya se te fue. Es verdad. Claro, y comés igual un maní y se te pasa. Pero cuando dormís no te enterás que estás durmiendo. Entonces como que tampoco lo disfrutás, lo disfrutás al otro día recién. Sí, pero cuando comés con tanta hambre te devorás y es como que al final no disfrutás. Sí, te sentís mal. Te sentís mal después de comer tanto. No, pero tenés que comer mucho, tenés que comer lo que te sacía. Pero yo si tengo hambre, como más de lo que debería. Eso es un hecho. De bajón. Tipo atraco. Bueno, está malo. Uy, está re mal. Debería controlarlo o comer antes o tener una porcioncita de algo para tener a mano. Pero bueno, no puedo evitarlo. Después culpo. ¿Tiene un facto? ¿Tiene otro? Dale. Las playas de Rocha son mucho mejores que todas las playas de acá hasta que llegue a Rocha. Aguante Rocha, loquitos. Pasa, es que no sé si comparto. Sí, las playas de Rocha son mucho mejor que cualquier playa de Maldonado. Cambie porque son muy esteñas, pero para mí tenés que abrirlas más allá. Pero Punta delito también tiene una porcion. Sí, pero la sal en la piel, la arena gruesa, todo. Ay, Rocha, te amo. Banco. No, no me puedo subir eso. La playita de Cabo Polonio no hay como esa, boludo. Ay, sí, puta del diablo. Perdóname, la playa de Cabo Polonio es arena que se te queda pegada, fina como nada, nada de gruesa. Mentira. Ah, bueno, dale, dale. Nada que ver, la playa de Cabo Polonio es re linda. Pero la, puede ser linda, pero ser arena fina, boludo. Ves animalitos. Sí, ves foquitas a veces. Qué asco ese olor que tienen los lobos marinos, qué asco. Callate, vos porque te gusta el olor a la nafta del Mercedes, no sé qué. No, no, eh. Marca, marca. Piup, piup, piup. No, de Mercedes, de la mujer. Sí, la Mercedes, la mujer de... No, Mercedes, la mujer de... Mercedes Sosa. La mujer de... Claro. No sé, no sé. ¿Saben qué, igual? ¿Qué? Nada le gana... ¿A qué? Al sabor de disfrutar una coca sin azúcar, bien helada. Qué rico, amor, una coquita bien... Yo me la tomé, yo me la tomé todo. Me voy a llevar todas las coquitas que hay en acá. ¿Te la tomaste toda, Chico? No, en esa. No seas así egoísta con todos, a todos nos gusta la Coca-Cola. Igual sí, la pregunta es, ¿es la mejor Coca-Cola? Sí. Pruebla. Obvio. ¿Es la mejor de todas las versiones? Yo quería seguir jugando, iba a tirar otra. Dale. Bueno, y voy a acordar que, viste, que tenemos toda la semana el Chico. Toca-Cola. Ah, ¿de este? ¿Y es la misma pregunta? Sí, capaz que está bueno, ya que funcionó tanto. Ah, bueno, entonces no sigo haciendo preguntas. No, 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 anotala, anotala. Anotala, anotala. Anotala y ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a pasar directamente con un tema del día que tenemos muy pendiente, ¿o no? La puta madre hace cuántas... Desde que yo volví a este tema del día está el de León. Y no se hizo y creo que estaba desde antes. Sí. Y tenemos Baby Reni. Baby Reni. Y tenemos los audios de la gente que ya nos ha mandado. Bueno, pará, podríamos esforzarnos un poquito. No, igual lo vamos a plantear y lo que sea, pero ya que tenemos tantos audios, vamos a aprovechar y vamos a pedirle a la gente que mande, a toda la gente que está en el chat ahí, a ver quién está en el chat. Qué bueno, mirá, Estefanía García ya apareció. Estefanía, te invitamos a que mandes audios de lo siguiente. Muy bien. Estefanía García, Cristian Dos Santos, Romina de Andrea, Claudia Arbelo, Fer Sosa, Pablo Chaparro, Gastón Croce, Aguchi Correa, Valentina Cansobre. Todos, 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 todos los que están en el chat ahí van a mandar audios. ¿Escucharon? Ustedes van todos a mandar audio en este momento al 092-009-020. ¿Diciendo qué? Diciendo qué. Nuestro tema del día, nuestro tema del día de hoy es, aunque suene raro, prefiero puntitos suspensivos. Se entiende, cosas que les pueden sonar un poquito raro, pero que ustedes la prefieran. Ejemplo, una polémica que tituló Luma Gliano en el programa de la mañana el otro día, que, aunque suene raro, ella cuando se baña, lava su bombachita y después se limpia las orejas con la bombachita que limpió. No, no, es una hija de puta. Cuando hice Rill no acreditaba. Yo sabía, Luma Gliano, que te banco full. De hecho, te escribí un mensajito cuando sabes cuando puedas. Pero no, esa no te la banco. Esa no te la banco. Con la bombacha lavarte los oídos, nunca vi. Sos una sorete, Luma Gliano. Sos una sorete. No, no, no. ¿Qué? No, no. ¿Para qué está el cotonete? Yo ayer me tuve que poner agua oxigenada en los oídos. ¿Por qué? Me hice un tapón. Ah, por eso también estuve mal el fin de semana, me había olvidado. Ah, ¿se te hizo tapón? ¿Te dolía? No escuchaba. Todo el día cruzado. ¿Y cómo te salió después? ¿Todo el acero? O el agua oxigenada y te echás un chorrito de agua oxigenada. Dios, alúmenme. Yo solo me limpio las orejas así. Con agua oxigenada. ¿Para cómo funciona? A ver, cuando ya no suelve, entonces no te empujás la zona para adentro. Lo que hace es como que, tipo, te ablanda toda el agua oxigenada, se siente como un... Y que te limpia. Y te destapa. Te saca la cera. Pero nivel tipo... ¿Por qué te cae? Y no, y bueno, tenés que agarrar. Yo lo que hice fue, me puse así. Aunque suene raro, prefiero sacarme la sedilla con agua oxigenada que con un cotonete. A ver, ¿cómo haces? Y lo que haces es, tipo, te acostás, o sea, te pones en el horizontal. Yo me puse igual la cabecita nomás. Y me di, tipo, un chorrito. O sea, puse un poco de agua oxigenada en la tapita. Un chorrito para las ánimas. Un chorrito para las ánimas. Y me eché y se siente... Como yo tenía un gran tapón, me eché bastantito. Y hasta empecé a ver como una cosa blanca se segregaba de mi abeja. ¿Pero cómo lo veías, boludo, si tus ojos están por allá? En el espejo. Enfrente al espejo, así. No te creemos. Enfrente al espejo, así. ¡No entiendo, pato! Así, boluda, como tapones con pantalla. Así, mirando. Pero no tenés una pantalla en tu casa. No, en el espejo. Lo podés hacer en la cama si nadie más te lo echa, pero, tipo, si no... ¿Para qué te empieza a salir? ¿Mugres? Sí, o sea, sí. Entonces, después lo que haces es llevar un papel higiénico. Abre un papel higiénico y me puse así del otro lado y hace... Uf, y cae como... ¿Y qué cae? ¿Qué cae? Y como la cerilla toda... ¿Qué va a caer? ¡Oro, boluda! ¡No, será! Pero me parece hermoso lo que estás contando. Sí, a mí me lo estamparon en Estados Unidos. Hasta un día, una vez que me fui de viaje, se me estampó con la presión del avión. Tipo, se me estampó con la presión del avión y llegué y me metí en la piscina. Y ahí, chavo. Chavo, ido. Fui al médico y me dijeron una gotita, no sé qué, va a empezar a segregar, no sé qué, no se agregó. Cuatro, cuarto, quinto día, montaña rusa, Estados Unidos, Nueva York, qué oso de acoso. En un momento con la montaña rusa, la presión de la montaña rusa, yo iba con el timparo, no podía gritar, iba así. Y dije, no, chicos, tengo que ir al médico. Fui al médico y me pusieron como un montón de agua oxigenada, porque tipo, si es grave, tipo, te lo hagan así. Claro. Y me pusieron como un baldecito que se enganchaba en la oreja así y cayó, no le jodo, un tapón del tamaño así de mi dedo, de cerilla así, me lo sacaron como con un coso. Estoy para hacerlo, para ver qué sale de mi oreja. Pónganse un chorrito, obviamente no hay que tampoco abusar de este recurso. Ejemplo, ayer también como que me sequé, me aproveché como a sacar, viste, a limpiar, no sé qué. ¿Y con toallita o qué? Sí, sí, con el papel higiénico, que viste que es finito, como tiki, tiki. Lo que pasa es que, claro, la agua oxigenada, o sea, tiene que ser tipo 10 volúmenes, algo suavecito, porque si no te puede quemar. Que tengas un 30, te parte. No, no, no. Y tampoco abusar, ejemplo, yo ayer que igual tenía el tapón, como que me destapó y de un momento dije, me pongo un poco más, me volví a poner un poquito más y después ya me saqué y no fue que sentí que se me había destapado del todo, pero dije, ta, no voy a ponerme más por hoy, me pongo en unos días, me volví a poner para que se te ablanda. Pero, posta, ayuda, no hay que abusar de ese recurso igual. Qué fuerte todo. Pero sí, es buenísimo. Y es divertido porque sentís... Sí. Lo voy a aplicar. Porque te burbujea. Es genial. Sí, Nacho todavía tenía la oreja tapada, es perfecto. Sí, lo tuvimos que hacer, es verdad, me había olvidado. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicimos. Cristiano Santos dice, cagar le gana mear. Me pareció muy interesante esta... Sí, por supuesto. Cagar le gana mear. Cagar le gana todo. O sea, está bueno cagar, pero imaginate tipo no mear. A mí me gusta más. Pero igual siempre que cagas meas. ¿Los hombres también? Sí. No, siempre que cagas no meas. Siempre. No, siempre. Siempre que cagas meas. Patu dijo que he cagado y meado a la vez. ¿Quién? He cagado y meado a la vez. Eso es un talento. Y he cagado y vomitado a la vez. Eso también. Eso yo es un tono. Eso nunca me pasó. Sí, cuando tomé el estómago. ¿Cómo nunca me pasó eso? Cuando tomé el estómago estuve así y hacer... Si vas al bidet, un culo en el water. No, no. Tipo, tirá la sistema rápido para no le ir a la caca. Qué olor a culo. Ah, no, no podría. Vomitaría ahí. No, no, todo. También te pasa. Vomitas, cagás y agarrea. La gente no se escucha capaz de un lado que no quiere escuchar. Perdón, escucho esta hora. Sí, sí, sí. No, pará. Para mí mear está tremendo igual. Como que está de más cagar, obvio. Pero la sensación de mear es muy poca sensación. Así como tan placenteras. Si tenés muchas ganas de mear, si tenés muchas ganas de cagar, cagás. ¿Puedo pedir algo? ¿Qué? Cambiamos el tema. Sí, cuando cambiamos el tema y cuando organicémosnos. Acuérdense que ayer pasamos al tema del día. Ah, 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 buenísimo. Sí. Pero si podemos mantener el hilo y que la gente quise entender que nos tiene que mandarte sobre lo que estamos hablando en el momento. No estaba tan mal, aunque suene raro, prefiero mear que cagar. Bueno, pero no lo dije bajo la consiga. No, no lo dijimos. Y acá uno va a ser dictatorial. Gracias, Camila, por defenderme. Arre. Yo quiero, porque ese era el tema del día, ¿verdad? Sí, aunque suene raro, prefiero. Por ejemplo, vos tampoco dijiste prefiero. Sí, aunque suene raro, prefiero. Sí, después lo cambiaste. Bueno, está, tenemos audios. Tillo. Para, yo quiero decir una que me pasa en el baño que es rara. Dale. Que aunque suene raro, me da, no es un prefiero, pero me da un poco de asco cuando voy a usar, por ejemplo, la toalla de manos para secarme tipo de la boca después de lavarme los dientes y está mojadita. Me da un poquito de asco. Prefiero que no esté mojada. Prefiero ir a secarme la boca con la de la ducha, ponele. Claro. Ah, sí, pero toda la toalla. Ponele, ponele. Toda la toalla mojada me da asco. Pero ponele, en mi casa también me pasa. No es que me pasa, no sé, en abueno, que no sé quién la tocó. No, o sea, a mí está la toalla mojada. Pero escuchame, la toalla con la que te limpias el culo, te limpias la boca. Ahora tú podés decirle la caca de siempre en el frente. Sí. Ah, qué asco. No, en serio. O sea, preferís, si está mojada la de mano, preferís limpiarte con la de cuerpo, que por ahí alguien se limpió el ano. No, pero ¿cómo alguien? Pero ¿cómo alguien? Bueno, alguien usa mi baño. ¿Vos o Santi? No sé. No, Santi usas otro baño. Ah, ok. Bueno, tu olor a culo en tu boca. No, porque yo salgo de la ducha con el culo bien limpito. Ya sé, pero viste que a veces el olor a toalla mojada y el culo como que genera... Pero está seca la toalla, te estoy diciendo que si está mojada no la uso. Es un ajo igual. Bueno, ahora sí. Yo me sé con la cara, con la toalla de la ducha, obvio. Ah, obvio, yo también, Pile, a veces. Si está mojada mi toalla de mano, 100%. Pero si es tu cuerpo. Pero igual genera humedad. O sea, las toallas generan humedad. No me divierte secarme con la toalla toalla. ¿La toalla de mano también genera humedad? No, porque vos no te la empapás entera. La toalla de cuerpo sí la empapás entera. La de mano la mojás a penitas. Mi toalla de cuerpo nunca sale empapada. La de pelo sí sale empapada. ¿Cuántas toallas? Yo tengo solo un. Yo en mi caso uso el pudo y la toalla me lo ve. ¿Es la misma? Bueno, a ver, vamos a los audios. Aunque suene raro, prefiero los escuchamos a ustedes. Y queremos seguirlos escuchando. Hola, chicos. Entonces, aunque suene raro, prefiero no tener tanta expectativa en las cosas. Porque siempre que te pones expectativas tan altas, si capaz que no te sale tan bien como esperabas, te desilusiona. Entonces, aunque suene raro, prefiero tener expectativas un poco bajas. Y eso. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, no es mi forma de vivir la vida. Claro. Sí, no es mi forma, pero siento que por momentos he intentado adquirir esa postura. Y siento que es bueno porque, de verdad, cuando uno se pone las expectativas altas, si las cosas no cumplen la expectativa, un poco frustra o también te puede decepcionar. Pero te pasa, creo que hasta con todo. Por ejemplo, salí a bailar, decís, pa' esta noche ya, va a estar desplotada, no sé, después tipo, no sé, no estuvo tan buena. Sí, te querés matar, totalmente. Es peor. Y capaz que si vas sin expectativas, las cosas levantan. Aunque también es un poco a veces, o sea, siento como que es porque la barra está bajísima últimamente. Sí, la barra está bajísima. Ay, no sé. Para mí, las expectativas como que te dan vida internamente, no se configura. Sí, pero la decisión después es terrible. No, es terrible, es terrible. Pero a ver, según con qué nos estamos dando expectativas, ¿no? Claro. Pero bueno, el ejemplo de la noche me parece fundamental. Porque muchas veces nos pasa eso, que planificás un nochón porque sale todo el mundo y de repente tipo, están todos en la ronda, están todos tipo... Sí. Y tipo, vos pensaste que iba a ser la mejor noche del mundo porque iban todos tus amigos y al final nadie tenía energía para salir. Y es una paja. O no sé, o por A8, pero viste que... Y lo diste todo, por ahí cancelaste tipo el cumpleaños de tu mejor amiga para salir con tu compañero de trabajo, por decir un ejemplo. ¿A alguien le pasó? No llores por un bobo, que después viene otro. Hay que estar más alineados. Hay que hacer reuniones previas a los programas. Después... Fuerte todo. ¿Después qué más? No. Sí y no, igual... Me dejó en el offside. Me dejó... ¿Querés escuchar otro audio? No, no, no. No, era tu show. Ah, eso. Era más. Después... No, siento que todo. Igual con los trabajos también pasa un poco. Viste que decís, este trabajo me va a estar temiendo. Después tu jefe es un forro. Tipo, no sé, como en todo pasa un poco. Igual, como que entiendo que la desilusión está de menos, pero también la ilusión es hermosa. ¿Se entiende? Sí. Yo qué sé, uno subió a la sentineta, quizás capaz. Quizás capaz. Entonces, no sé, como que... A mí me gusta sentir también. Claro, como que digo, me gusta la parte de cuando... Como que tengo sentimientos encontrados y estoy un poco alineado con la chica del audio de esto de, aunque suene raro, prefiero no tener tipo expectativas o no ilusionarme mucho o no sé qué, para que después no me duela. Pero a la vez es como que me pasa que cuando algo me emociona, me ilusiona, me motiva, no sé qué, es tan bueno lo que genera en mí. Sí. Me cambia tanto, tipo, desde el momento que me levanto, si tengo algo en ese día o si, no sé, si es un vínculo, la forma cuando me encuentro con ese vínculo o lo que sea, en cualquier aspecto, es tanto lo que me motiva, tanto lo que me cambia mi perspectiva de la vida. Todo está contento, todo más ilusionado, estoy todo mucho mejor, me pasa algo malo y digo, bueno, ya fue, ¿viste? Como que siento que es tan positivo la ilusión que prefiero correr el riesgo a veces, es tipo decir, prefiero desilusionarme y de última dármela porque, bueno, vas a una desilusión más que no ilusionarme. La vida es hermosa bajo la mirada de la ilusión. Claro. Que puede que sea algo que no es absolutamente verídico, pero uno lo cree así, lo siente así, uno se comporta de esa forma. Bajo los ojos de la ilusión, uno vive la vida más liviana, más alegre, con mayores expectativas de que todo puede ser hermoso. Y después, es verdad, es como dice Pato, la desilusión duele, pero prefiero no evitarla si tengo ilusión. Claro. Para mí, el audio de esta chica capaz iba más por cosas como más importantes y no cosas tan cotidianas. Tipo, por ejemplo, no sé, un laburo. Está, puede que salga, puede que no. Capaz que, tipo, no dejes tu vida entera por esa propuesta laboral que capaz que no te va a salir, no te recontra mega ilusiones. Capaz que mantiene las expectativas un poco más bajas por las dudas. Entiendo. Y después, para cosas más banales, tipo, eso, salir a bailar, yo qué sé, son cosas más cotidianas y boludas. ¿Sabes eso cuando te mata la desilusión y la ilusión no era, tipo, para tanto, por decir de alguna forma? Por ejemplo, no sé, sentís que, ponele, no sé, haces el casting de Gran Hermano, por decir una cosa, y te llaman para la primera vuelta y vos le contás a todo el mundo, yo sé que no se puede, pero le contás a todo el mundo, tipo, boludo, me llamaron para la ventana, me decía, voy a entrar, tipo, voy a entrar, y todo el mundo te da tremenda manija. Digo, sí, boludo, es obvio, eso es el perfil, no sé qué. Y después, ¿cuándo no entras? Y todo el mundo sabe que no entraste. Entonces, tipo, la desilusión es muy grande, ¿entendés? Sí, porque es desilusión unido, ah, tengo que blanquearlo. Claro, tengo que blanquear. Yo tengo un tema con eso que es como una especie de, ¿cómo se dice? De cábala, que cuando vos contás algo que todavía no sucedió, automáticamente, uf, pincho. Bueno, es una buena teoría. Hay una creencia, yo también me he pasado un poco lo mismo de no contar, porque dicen que como que la energía está más encapsulada y como que se mantiene más fuerte. Igual el otro día escuché otra teoría que me pareció muy interesante sobre eso, que es que cuando vos contás... Manifestás. Sí, no me acuerdo de quién lo hacía, o sea, no me acuerdo en dónde lo vi en un video. Oye, al final no sé qué hacer, porque no se puede hacer nada en este mundo. Si manifestás, te va mal, si no manifestás, te va bien. Lo que a vos te sirve. Lo que a vos te vibra. Eso es lo que vos creas. Sí, o sea, yo a la vez que abrí la boca, no salió. Me confongo. Y a la vez que cerré el culo, salió. A mí me pasó lo mismo. Igual otra vez, justo, no me acuerdo, era un video que explicaba de un pibe, que era un hombre conocido, famoso, no sé, como... Citas a alguien que es la técnica de alguien conocido, que da un contexto. Decía como que él en realidad creía que el contarlo hacía que era como que comprometía la situación, ¿entendés? Lo volvía cierto. Claro, como lo volvía cierto, entonces yo les cuento, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, entonces como que somos más personas pensando que eso va a ser así. Entonces como que funciona como por inconsciente colectivo. Sí. Pero a la vez yo siento que también como que a veces el inconsciente colectivo desgasta cierta energía. Sí, y hay mucha envidia. Sí, lamentablemente mucha envidia. Envidia, envidia, me tienen envidia. Sí, mucha culisuelta suelta. Mucha culisuelta. Mucho patasú. Hay que tener cuidado, hay más audios. Patasú. Suena raro, pero cuando voy al baño de mi casa, hago con la puerta entornada, nunca cerrada. Yo también, Reina. ¿Qué nos pasa? Por favor, alguien que nos diga por qué hacemos eso. Está rimada el boluda. Pues genera mucho el culo, no sé. ¿Eh? Para que ventile. No, boluda, en casa ajena. Yo en casa ajena no cierro la puerta. ¿Cómo en casa ajena no cierro la puerta abierta? Te lo juro, por Dios, tengo la costumbre de mear y con la puerta abierta no me importa si pasas por ahí. ¿Entendés? Me soba. Yo... No, yo en casa ajena no he dado. No hay chance. Nunca en mi vida dejé la puerta abierta. Te juro, no me importa. Ni estando solo en casa. No, en casa abierta no se me ocurre. No, pero hay mucho lo que conté. ¿Es mucho? Ahí sí. No, no es mucho y siento que a mucha gente le pasa igual. No sé por qué. ¿En casa ajena? Sí. No, no sé en casa ajena, pero hay mucha gente que hace como pisi y caca con la puerta abierta. Yo puntualmente ahora me paro. A ver, amigos, no la dejo enteramente abierta. Tipo, la entorno, pero nunca la cierro al 100%. Pero, bueno, pero ahí está el toque. Pero para si hay gente, estás en un cumple y vas al baño. Una sinfonía, bárbaro. No, bueno, si me estoy recontra remilgarcando, no voy a dejar la puerta abierta. No, te vayas a dejar. Estoy en el día siempre. No, amigo, pero la pasadita en el día a día. Tipo, tengo que mediar rap. Es como la costumbre, voy a hacer algo al baño y me quiero rápido. Entonces no cierro la puerta. ¿Acá la dejas abierta? Pero para eso. No, no la dejas abierta. Sí, boludo. No, no la dejas abierta. Bueno, capaz que acá no. Bueno, acá, pero hay mucha gente acá también. Claro. Pero también a veces son costumbres de sus casas. Sus casas se dejaban la puerta abierta. Porque ponen en mi casa. Sí, claramente. En mi casa dejaban la puerta abierta. Y yo cuando la empecé a cerrar, tipo, la cerraba. Después me perseguía como que siempre sentía que mi familia estaba pensando que me estaba haciendo la paja. Arre. Te juro, claro. Porque mi familia arre, como que no es que la dejaban abierta para atrás. Bueno, sí. Pero tipo, como que la dejaban en tornada. Y yo como que la empecé a cerrar, tipo, cerrar más de adolescente y pensaba siempre después que estaba haciendo caca. Seguramente piensan que me estoy pajeando. Entonces me ponía, no, no sé, me ponía tipo a toser o hacer algo como para demostrar que no me estaba haciendo la paja, ¿entendés? Claro. Y cuando te pajeabas, hacías, claro, hacías, porque ahora me acostumbré ahí cuando cojo tos. Mentira, mentira. Qué buen clip esto. Mirá, me siento identificada con Fer Sosa que pone, yo si es casa de conocidos, sí, porque sigo conversando. Claro, también es eso. Yo también. Tengo conversado con el que está cagando. A mí me encanta conversar. A mí me encanta conversar. A mí también me gusta. Yo te grito, seguí contando que estoy haciendo pis. Sí, yo también. Yo con mis amigas siempre. Y muchas veces en el teléfono te aviso, estoy haciendo pis, me voy a silenciar, pero te estoy escuchando. Sí, yo hasta habido llamadas haciendo caga. Sí, yo con determinadas personas también. No tengo problema. Sí, yo también. Pero, por ejemplo, en mi casa, tengo una puerta que separa el resto de los ambientes de dónde está el baño, de mi baño, que está en el segundo cuarto. Entonces, siempre que me baño, hago caga, hago pis, lo que sea, cierro la puerta del cuarto, pero no cierro la puerta del baño. ¿No? Porque no me, o sea, primero que no me gusta que cuando me voy a bañar se me empañe el espejo, tipo, después me tengo que poner los lentes de contacto, no veo nada. Claro. Prefiero dejar la puerta del baño abierta, cosa que corra todo el vapor. ¿No te da chucho? Digo, frío. No me da chucho porque siento que igual me re resguarda el baño. O sea, como que queda calentito, pero evito que se me empañe y todo eso. Claro, claro. Y puedo fluir más rápido. Pero cuando hago caga tampoco la cierro, no sé por qué. Como que sé que estoy sola en ese espacio. Para mí hay que trabajar un poco más en desarrollar razones de por qué nos pasa eso. ¿De por qué no cerramos la puerta o por qué la cerramos? Debo sentir que ya es suficiente como para no cerrarla. Yo siendo sincero, las veces que no la cierro es por el chusma interno que tengo de seguir conversando aunque esté en el baño. Tipo, no perderme el chisme, ¿viste? Mabo Pisi digo, chicos, sigan conversando y yo me quedo con la puerta abierta. Pero si no hay nadie en tu casa, pregunta. ¿Ustedes cierran la puerta igual? Ah, no, no, cago con la puerta abierta. No hay nadie en tu casa y por ahí viene gente, por ahí no. La dejás abierta o la cerrás. Pero ¿cómo por ahí viene gente? O sea, vivís con gente. Pero puede llegar Santi, pero ponele, si no sé que está viniendo a casa, no me importa, cago con la puerta. Si sé que estaba abajo, tengo la sensor y esto. Pero mirá si justo viene esa. O sea, puede venir Santi con un amigo y no te aviso, ¿entendés? ¿Dejá la puerta abierta o la cerrás? Yo siempre la dejo abierta. Echala los tres. Yo siempre la dejo abierta. No te importa si cae alguien y con alguien. O sea, patearé la puerta. Claro, el último me la pateas, claro. ¿Patea la puerta o grito vos? Pará que tengo la puerta abierta. Pienso igual. Tipo, no me preocupa. Sí, no me preocupa, no me preocupa. Si estoy cagando y estoy en la tranquilidad, ¿qué puedo cagar con la puerta abierta? Que no entiendo la necesidad de cagar con la puerta abierta. Es que no me doy cuenta. No, y además también lo digo que según cómo deja la puerta, ¿no? El otro día yo tengo una amiga que salió con un pibe y el pibe, tipo, ahí han estado. Y vi al pibe haciendo pichí. Pero porque tipo, el pibe se fue al baño con la puerta abierta. Es raro eso. Y tipo, y mi amiga lo que dijo, yo me acerqué conversándole como onda. Tipo, pensando que estaba con la puerta cerrada, pero como para escuchar más. Y yo iba a entrar al baño después. Y cuando quise acordar, tipo, lo estaba viendo a hacer pichí, ¿entendés? Ay, él se debe haber sentido reintimidado. No, dice que le seguía conversando. Y sí, que hay gente que le chupa un huevo, ¿entendés? Hay gente que chupa un huevo. A mí me chupa un huevo también. También lo que pasa, pero en mi casa hablamos siempre. Termina de coger, boludo. Te acaba de... Claro, ¿qué te preocupa? Y te va a dar cosas que... Ay, bueno, te da cosas, sí. Una cosa es ver Tupito sexualizado ahí, tipo, duro y juguetón. Otra cosa es ver Tupito tirando pichí por su agujero. Sí, sí, sí. Es instinto. Es instinto, es instinto. ¿Cómo te decían yo, ¿verdad? ¡No! Pero aparte, aún no es lo mismo si vos estás sentado. ¡Me muero, me muero! Te juro, ¿sabes que me mea? Llega a mear, yo me... O sea... Me meo. Otro tema del día va a ser razones por las que no cogerías más. Y va a ser una de ellas. Sí, sí. Pará, te quiero decir algo, te quiero decir algo. Es como que vos, con la persona que hayas cogido, que se hayan dicho cualquier disparate en el contexto sexualizado, de la nada estén viendo una peli, ponga pausa y te diga... Ay, porque cuando nos... Tipo, no sé, es como que no daba, ¿entendés? Tipo, no daba abrirte la puerta y que estés haciendo... Yo no entendí la idea, bueno, ya terminaste, creo. Porque vos dijiste, no, porque... Te faltó una parte, Camila. ¿Qué pasa? A mí, omitiste una parte clave del encuentro. No, porque Aguchi dice, ay, pero lo acabás de ver haciendo no sé qué cosa y de la nada te jode verlo haciendo pis. Ay, pero es como las conversaciones que te des en el sexo, que si de la nada las empiezas a tener saltadas en el living o cocinando el arroz. A ver, Camila, ¿son mis putitas? Claro. O cocinando el arroz, tipo, tampoco va, ¿entendés? No importa, solamente te vas a hacerlo pis. ¿Te gusta entera? Claro. ¿Entro toda? Lavando la pinta, lavando la losa. Claro. Es verdad, raro. Es fuerte, fuerte. Ahora se entendió mi idea. Sí, se entendió, se entendió. Vamos a otro audio. Dale, y sigan mandando al 092-009-020. Nos cuentan cosas que prefieren, aunque suenen raros. Y dan like y se suscriben. Por favor. Suena raro, pero yo cada vez que me baño, no importa si estemos en verano o en invierno, los últimos tres minutos, full agua fría. Ay, el chucho de frío. En invierno también, amor, qué fuerte. Loba, loba total. Loba total, dicen que es muy bueno. Hace muy bien para la circulación. Pero qué frío. Dicen que es muy bueno, pero no la hago. Y no, no solo para la circulación, sino saben cuál es. Para el pelo también. Mi abuela, cuando era niño, yo pelolacio, tacita, coso, todo. Y mi abuela me lo quería dejar brillante, ¿no? Cuando me bañaba mi abuela, el niño me decía, y ahora agua fría. Y me metía la cabeza en el agua fría. Yo salía helado, pero no a decirle a toda la vida. No a decirle a la guía, no me metas en el agua fría. No, no. Situación. Es verdad que el pelo hizo bien lo que hace, recuerdo. Pero otra cosa que dicen que hace bien el agua fría es que después te destembla menos el cuerpo. Ejemplo, si vos te das como el último shot de agua fría ahí, como que saliste, vestís y tu cuerpo empieza como a calentarse. Y no es como eso de enfriarse, ¿entendés? Sí, para el invierno, la gente que es muy friolenta, dice que es mejor si no te das como tanta agua caliente. ¿En serio? Porque el contraste es que cuando vos salís con el cuerpo caliente por el agua caliente al frío, vas a sentir mucho más frío que si salís con el cuerpo frío. ¿En serio? Tiene todo el sentido, ¿no? Aparte, los casos que pasan frío es porque no saben templarse. Entonces, tipo, se sobra. No es tan fácil, Cami, a veces. Bueno. No es tan fácil templarse. La presidenta del cuerpo no templado. Es que es un frío lento. Siempre te abriga, siempre va a pasar frío. Claro. El cuerpo no sabe calentarse. Sí. Perdón, el comité de los cuerpos templados no es tan sencillo. Hagan un informe, si quieren, para educar a la familia. Números, quiero números. Claro. Quiero números. ¿Cuántas mujeres? Voy a traer al colectivo de los cuerpos. ¿Cuántas mujeres con hombres templados hay? Yo voy a, yo te firmo tu, 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 tu... Estamos siendo... En el parlamento. Yo tengo una. Aunque suene raro, prefiero vomitar por alcohol a que vomitar si estoy enferma. No, yo también. Sí, amiga, totalmente. Tipo, vomitar porque me cayó mal la comida. No, me mato. Pánico, ahora, si vomito por alcohol y estoy como medio ida, no me importa. Claro, ni me toca. Ni me toca. Sí, total. Y aunque suene raro... Una estaca tumbada también, ¿no? Aunque suene raro, prefiero vomitar comida como menos triturada que comina muy triturada. ¿Tipo ver lo que vomitas? No, para vomitar, porque cuando vomitas, tipo... Ay, sí, que te quedas trancado, tipo, te hace carne. No. Y cuando vomitas arroz, se te queda entre la campanilla y el pozo delante de arroz y hacen... Es horrible. ¿Pero después te lo vives a comer o lo dejas? No, no. Es preferible, tipo, vomitar un chorio al pan, ¿entendés? Lo saca el guate. Tipo, 100% mejor vomitar un chorio al pan que vomitar, tipo, un guiso. ¿No ves? Sí. Y eso a mí me encanta, el guiso. ¿Te parece? Porque el guiso ya es más canilla, ya como más... Está, boludo, pero sale mucho más, tipo... Se te va por la nariz un pedazo. ¡Ay, qué asco, pedazo! ¡Ay, qué desagradable! Es horrible cuando vomitas por la nariz. Sí, cuando vomitas por la nariz, fuertísimo. Que te queda como la nariz, todo como... Ay, salada, con sabor. Ay, qué horror. Tipo, olés y sentís el vómito. Que además después te sentís el... Ay, no, no. Ahí vos vas a sacar el arroz y la lenteja ahí. Pero pará, igual le sale comida por la nariz, ¿no? Obvio, sí. Ha salido. A mí nunca me salió comida por la nariz. Ha salido, ha salido, salí. Ha salido, salí. ¿Qué asco? Ha salido, salí. ¿Qué tipo que sale? ¿Tipo, un chorizo? No, no, pará. Pero un choclo, un choclo, un granito de arroz. No, un granito de arroz. Ah, no, no, estamos todos locos. Sí, una... Ay, cómo está todo conectado, ¿no? Narvejo, una lentejita. Qué desagradable. Sí, un brazo de torta frita. No, qué asco, qué asco, qué asco. Aunque suene raro, tengo una obsesión con los pies y necesito acariciar gente con los pies cuando la tengo cerca. ¿Y el prefiero dónde está? No hay un prefiero. Prefiero tocarlo que no tocarlo. Ahí va. Prefiero tocar a la gente con mis pies, si la tengo cerca, que no hacerlo. ¿Qué con tus manos? Ahí te cabió. Te recabió, ¿no? Igual viste que hay pila de gente que le tiene fobia a los pies. Sí, por eso. Nata, nuestra amiga Nata, le tiene fobia a los pies. Ahí me dan un poco de asco a los pies. Nata me odiaba cuando le hacía eso. Son un poco asquerosos los pies. No me parece tan asqueroso, me parece que hay gente que es muy exagerada. A mí me parece que depende el pie de quién es asqueroso. Bueno, sí. Y si está con un mango de pie, un cojo. ¿Cómo un mango de pie? Un cojo. No existe un mango de pie. Un cojo. ¿Cojo? Sí. ¿Te cojo? ¿Qué? El cojo, el cojo. Todo para decir te cojo. O sea, su hombre perfecto sería cojo. A ver, ¿cómo se llama? ¿El de quién, boludo? El de Nata. No, pero Nata tiene toda la parte. No, no, el nombre perfecto. ¿Qué te hizo creer que Nata es heterosexual? Ah, más chirulo. Ah, chiquito. Y capaz que hay, en vez de querer un cojo, que hay en que la coja. Hay en coja. Una coja, bien. Bueno. O sea, no, digo, Nata que eliga lo que quiera. Tiene novio, por ahora. Sí, sí, cojo, ¿en serio? Sí, cojo y coja. No, el rengo es el que arrastras. Cuando te falta un pie, esos cojo o coja. El que camina el círculo. Claro. Cuidado que te cojo la coja. No. Me cojo la coja. Y no sabes si es un cojo o una coja o si te coges a la coja. Te coge el cojo. ¿Cómo? Te cojo la coja. Vamos con más audio. Dale, dale, dale. Es raro, pero acá es que después una remera, un buzo, lo tengo que hablar. Lo tengo que oler. Lo tengo que oler. Aunque suene raro, lo tengo que oler. Está usado para chequear. Yo también. Sí. Puede ser. Tener dos usos. Seis usos. Igual tiene razón esta chica. Porque es verdad que yo, por ejemplo, tengo remeras y capaz que una remera que usé hace dos días y tiene el oro de chivo me fijo, ¿entendés? Obvio. A ver si está bien de olor. Pero dijo buzos. Y el buzo también puede tener oro de chivo. Sí. Yo me... Sí, está bien olor. No, y más que nada, algo que ya sabés que está en uso. O sea, nadie lava una prenda. Pero capaz cuando está limpia también. Capaz que es un tema que tiene de oler prendas. Pa, a mí... No sé. No sé si es portando por el uso, sino es como más que tipo... No, pará, perdón. Y hay veces que ponele, no sé, ahora que estamos cambiando de temporada de abrigos, tipo también me gusta oler el abrigo que no usa hace un año. Sí. ¿Qué olor tiene? Claro. Y puse la hora a un abrigo que tenía con un olor a... Sí, a humedad. Sí, a humedad, que estuvo encerrado, a que estuvo apretado entre otros abrigos. Sí. ¿Qué onda la gente que huele toda la comida que va a comer? Ah, a mí me da mucho asco ver que ponele a alguien va a servir... Yo lo rehago. Sí, es un abrigo. Para mí la comida es fundamental olerla. Es parte de la degustación. Yo no sé si todas las veces, pero una vez está bueno olerla. ¿Es parte de la degustación? Igual estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Cómo? Una vez. No, como que no es que cada vez que voy a comer... No, no cada vez que voy a comer un plato la huelo, pero es como que inconscientemente te acercás la comida y la oles, ¿entendés? Y es verdad que es parte de la degustación para mí. Y como que si te da olor medio raro y no lo vas a comer con tanto gusto, ¿entendés? Me están desbloqueando dos cosas que me pasó este fin de semana con respecto a la comida que se las quiero compartir. La primera. El otro día fui al cumple de la abuela de Santi. Ok. Y había de comer guiso de mondongo. ¡Ay, qué rico! Y a mí todo lo que sea guiso me encanta, pero nunca había comido mondongo. ¿Qué rico? Y cuando llegó el coso, ya le vi como el aspecto, por lo menos, a este mondongo que yo vi. Es mi toalla. No, o sea, esa que me dio la sensación como si fuese piel de pollo. Sí. Y cuando lo vi, dije, qué raro, pero como es guiso y el guiso es mi comida preferida, dije, yo le voy a dar la chance. Y ya cuando me estaba llevando la cuchara a la boca, le sentí un olor muy invasivo, que dije, es probable que a mí esto no me guste, que es raro que a mí algo no me guste. O sea, no me gusta ponerle las cosas de mar, pero por lo general no le hago nada porque me encanta la comida. Claro. Y cuando me lo estaba acercando a la boca, ya le sentí un olor medio raro. Y dije, tal, lo voy a probar igual porque, tal, qué sé yo. Y lo probé y no me gustó. Gracias. Qué rico, mola. O sea, claro, o sea, es raro porque entre que a mí no tengo reacción para decir, no me gustó porque siempre todo me gusta. Era como que no sabía cómo sobrellevar la situación, entonces me iba comiendo tipo de la papita. ¿Pero le dijiste la verdad o no? A Santi le dije, terminate el mondongo. Qué feo, mola. Dije, comete vos el mondongo. Ay, qué rico. Qué feo también comerte algo que no te gusta. Hace años no como guiso el mondongo, pero me encanta el guiso el mondongo. Ay, no, te juro que el mondongo, o sea, no sé, no sé, no sé, capaz es un gusto no adquirido, entonces no lo pude como procesar bien. A mí me encantaba de niño, ahora hace mucho no como guiso el mondongo. ¿Mondongo? ¿Cómo el mondongo tiene nombre de algo, de una droga barata, de mala calidad? Sí, puede ser. Mondongo. Para mí tiene nombre insulto. ¡Mondongo! ¿Andó está el mondongo que te parió? Mondongo me da tipo, como saben que me imagino, es que es lo que es. Cuando te agarrás tipo un pedazo de cacho de la panza y lo doblás para afuera, ese es el mondongo. Sí, y la mujer es el mondongo. Claro, por eso me da como... Y Charly le dijo a Sabina, se te cayó la mandanga. ¿Y qué es la mandanga? ¿La novia del mondongo? Yo quiero. No, no, ¿conocés ese video? Es buenísimo. Es genial ese video. No, no lo conozco. Pará, y otra para contarles que me pasó ayer en el barco viniendo a Montevideo. El sábado me fui temprano y compré tipo una cajita de sándwiches como la que compras vos, pero de los triángulos. Y me comí uno y venían tres. Y ayer tipo, el barco se atrasó mil horas, no sé qué, y eran tipo ya casi las 10 de la noche y dije, pa, me estoy muriendo de hambre, me voy a comer otro de estos sándwichitos. ¿Qué los tuve? A ver, no hizo calor, no hizo nada, entonces estuvieron en el bolso. Estuvieron tres días en el bolso. No, boludo, fueron de sábado o domingo. ¿Cómo de sábado? Me los compré el sábado de mañana. Ah, ¿te fuiste el sábado vos? Claro, me fui el sábado. Y los devolví, sí, el viernes comí un montón con lo de la abuela. Y los devolví. Y los volví a comer el domingo. Y ayer me comí uno, no sé qué, estaban bien feos los sándwiches, pero desde el momento que los compré estaban feos. Por eso no los seguís comiendo. La cuestión es que ayer cuando entré el segundo sándwiché, digo, qué feo que está, igual que ayer. Pero cuando voy a comer el tercero le veo hongo. No. No, no, Gordi, no, la concha del mono. Y ahí dije, ¿será que con mi hongo? Porque yo algo sí, que soy medio asquerosita, es que miro la vida. ¿Pero era con champi o eran solo? No, era jamón y queso. En pan integral. Jamón y queso con champi. Y le di el hongo verde. Ah, estaba bien. Ay, no. Estadita estaba. Qué verde el hongo. Estaba bien que estaba. Y entonces dije, ¿cómo no miré? Porque si hay algo en lo que yo soy rascerosas, es tipo ver si mi comida tiene una pestaña, un pelo, si hay tipo mucho, no sé, grasita. Dije, ¿cómo no miré? Está el mundo fungí ahí. Y me empezó a olear la panza automáticamente. Ay, obvio. Automáticamente me pensé, me voy a morir del dolor de panza, me comí hongos. Y nunca había comido tipo los hongos de la comida y no sabía apostar. Tiene un sabor particular. Lo aclaré por la duda porque dije, todavía me van a estar drogando. No vayan a bajar y ver la cafetera que está en la cocina. Le flotan un. Pero para ustedes, ¿aún a él les pasó de comer algo que tenía hongos sin saber? Hay muchos invitados de drogar café. No, sé claramente el último invitado que tomó café fue hace un par de días. Ay, mirá, mirá, por ver la comida le descubrí un pelo. Pensé que tenía hongos que me lo estoy clavando. Ahora pará, lo voy a abrir, lo voy a abrir, no vaya a ser que le tenga hongos verdes. No, pará, lo que está medio mal es el pedacito de queso que le ponen. Decirle a la panadería que te venden estos sándwiches que podrían ser un poquito más generosos. Sí, son unos chorros, yo hice lo mismo. También voy a comparirse, además, si sé que eso. No, pero por el salame. Pero mirá el pedacito mediocre. No, no, son unos oretes. Dios mío, loco. Yo estuve comiendo casi todos los días comida con hongos. ¿Eh? Ah, por la heladera. Pero el chico mal. No sé cómo en la heladera, estuve tres días en la heladera y no pude. Amigo, no tengo un peso. No tengo un mango para la heladera. Yo la saqué en 48 cuotas. Estoy usando el freezer de heladera. Hasta los 40 pagando la heladera. Amigo, no tengo un mango. ¿Es de una puta marca y de adopción heladera? No me gusta manguear. ¿Qué no te va a gustar manguear? Se busca en heladera para un Mori Nacho Prina que están comiendo hongos todos los días. Yo te la mangueo la heladera. No, amiga, por favor, jamás. Te la mangueo, boluda, o sea, por vos. No, no. ¿Qué esperanza? Ya voy a poder. Ahora con mi show en vivo. A la heladera yo quiero un fiat. Ahora con mi show en vivo, el domingo, el sábado que tengo, que me voy a hacer. Voy a estar más lejos con la heladera. No, me voy a hacer millonaria con todo lo que recaude. Por suerte, ahí voy a poder comprar la heladera. Bien, show en vivo, 18 de mayo. Sí, es mentira lo que dije. Es mentira, que me va a quedar adentro. Pero no importa, ya de paso, paso el chivo. Pasa el chivo, dale. 18 de mayo, señores, señores, quedan cinco días inmigrantes. Las entradas están en venta. Quedan muy poquitas, amor. Es un cupo muy chiquitito. Son 140 entradas, nada más y nada menos. Arranca a las 21, 30 horas. Tira hasta las 00, más o menos. Invitados especiales, sorpresa. Hoy empezó a anunciar algunos de esos invitados. Telonera Oria, una artista divina de 22 años que se canta todo. Es hermosa y tiene una energía preciosa. Así que súper ideal para este show. Y estamos trabajando mucho, chicos, para este show. Así que estoy muy contenta. Y de paso, invito a toda la gente. Me encantaría que la gente que nos siguen nos venga a ver. Red Ticket. Red Ticket están las entradas. En mi perfil de Instagram, arroba guzmor-bajo, pueden encontrar el link directamente. Tremendo. Así que nada, eso. Vamos a boliche después. Después vamos a una fiesta. Que, bueno, no la voy a decir acá porque... No, no, pauta. Pero... Igual la fiesta la nombramos todas. ¿Eh? ¿Se puede? Bueno, después vamos a la de Brooklyn y nos partimos todos. Ah, perdón, no me llevas a... No, yo voy a Volvemi negra. Bueno, vamos a todos lados distintos. ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo te entregaste el ojete, eh? Puta barata, eh. Yo estoy enojada con Volvemi. ¿Cómo te entregaste el ojete, eh? No sé porque los míos son mis rabios míos los de Volvemi. La verdad... Yo me quedé triste el fin de pasado. Culo flojo. Vino Nachito Castañares y me lo dejaron pasar, me enojé. No voy a empezar a hablar porque... No podemos hacer nada porque... Me enojé mucho. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué? No cumplieron la edad, lamentablemente, Nacho. Sí, dale. Dale, dale, dale. Mayor de edades. Perdón, pero mayor de edades. Dale, dale, dale. Ay, pero negra. Está bien, pero tampoco después escriban para que vaya al boliche o para que... Sí, 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 está. A ver, el pibe mayor de edades tiene dos palos en Instagram y la gente de ahí ama a ese pibe. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No es por eso, negra. Por eso me enojo. ¿Por qué, boludo? Ay, no sé. No sé. Y algo tienen contra él. Pero si yo no te voy a contar, nunca te voy a mandar un mensaje para que vayas a hacer mi boliche. No, claro, no. Si te invito, te dejo entrar. Y bueno, pero no. ¿Pero y le invitaron y no le dejaron entrar? No ese día, pero está. Otro día. A ver, como es coherencia, está coherencia. Yo no tengo la misma postura que Aguchi, pero sí me enoja mucho. Me enojé mucho ese día. Me fui enojada. Igual, ¿a quién le importaron? Claro. Lo devolví a ir a ir a ir llorando porque vamos a molestar enojadarín, pero los amo voy a ir... Retomando el tema de la comida podrida, ponen, mi madre comió un guiso de porotos cuando lo calentó, hacía burbujitas de podrido que estaba, igual se lo comió. ¡Qué asco! ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de puta? Siento que... Y yo llorando porque me había comido... Solo tengo palabras de odio para ese mencino. Pero pará, igual fuera de juego, ¿me pueden contestar? Hijo, ¿te da diarrea? ¿Te da vómitos? ¿Qué te da comer hongos? No sé, no sé si es tan grave. Ni idea. Yo un par de veces he comido hongos. Ay no, negra, pero ¿conscientemente? Y sí, cuando hay hambre... No hay hongos. Cuando hay hambre y hay hongos hay que comer. No, he comido una vez que otra sin querer. Y a veces son medio peludos. Está, está, chicas. Hay audio, ¿por qué tendrías que hacer algo tan asqueroso? Para mí este tema del día que se transformó en, aunque suene raro, bla, 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 o sea, cine prefiero, para mí este tema del día da para mucho más. Sí. O sea, me gusta mucho este tema porque siento que vamos a descubrir muchísimas cosas. Así que propongo que lo tengamos en cuenta para otro día también. O sea, sigamos recibiendo audio si quieren, pero no lo cortemos acá para siempre. Que no se corte, amiga. Que no se corte, amiga, porque hay mucha gente rara en este mundo y merecemos conocerla. Dale. Aunque suene raro, prefiero no dormir cuando tengo algo importante que hacer al día siguiente. ¿Estás loca? Tipo, mañana tengo una reunión de trabajo, no duermo. Qué miedo estar así, cansado. Qué miedo, amiga. Lo he considerado, o sea, la entiendo en el sentido de que si te acostás muy tarde a veces consideras decir tipo, bueno, sigo, pero para mí llegás muy cansado al otro día. O sea, según qué actividad tengas y a qué hora y qué tanto de vos dependas, ¿entiendes? Claro. Porque si no, llegás adoptado. No, para mí nunca la mejor opción es no dormir, a no ser que sea, por ejemplo, no sé, saliste a bailar y al otro día tenías un vuelo a las ocho de la mañana, obviamente, no duermas, puedes sacar dormida. Si tenés un examen y necesitas dormir. No, si salís a bailar y tenés un examen sos un idiota. No, no, digo que si tenés un examen y tipo decidís estudiar toda la noche, no me parece mal porque tal, de última tenés un examen y lo vas a ver todo. Pero si tenés algo importante, tipo una reunión de trabajo, lo que fuera, y tipo normis. Sí, igual para mí siempre está bueno dormir un poco. A mí me vas a, por ejemplo, con exámenes parciales de haberme quedado toda la noche estudiando y decir, pa, no sé, se me hicieron las cinco, me tengo levantada a las siete, pero por lo menos duermo un poquito como para un... Sí, pero si estás bien de temáticas, porque si todavía te faltan estudiar, no te dormís, seguí de largo. Siempre para mí después cansado. ¿Cómo? No escucho. Siempre yo, si nunca duermo antes de un examen, aunque quiera y pueda, entonces lo que hago es tipo cuatro o cinco para levantarme a las siete, sé que no voy a dormir tan profundo y cuando vuelvo a levantar un poquito descansada y tenés después tanta adrenalina por el evento que vas a tener que no te sentís tan cansada realmente. ¿Pero llegás a conciliar el sueño en una hora? Sí. A mí me cuesta. Si te comien la ansiedad capaz que no, pero... A mí me recuesta. ¿Qué te reí, Pato? Perdón, pero yo me distraje porque Reni tiene... Baby Reni tiene el look de señora que se hizo bragging a la peluquería. Baby Reni. Mírale el cerquillo de Baby Reni. Reni, te amo. No, 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 no. Te amo, Reni. De una puta llorando. Va, Reni. Baby Reni. Baby Reni. Baby Reni, sos una diosa. Diosa. La diosa Reni. De repente la abuela. Claro. Baby Reni. Pronto. ¿Qué casaría el Animal Print, no? Yo, por acá, uno, Cammy Rachman, dos. Y Reni, Baby Reni. A ver, espera. ¿Quién más trajo Animal Print? Cammy Raya, a veces trae, hoy no. Es que está en tendencia, ¿saben, no? Sí, por eso somos chicas en tendencia. Este buzo lo debo tener desde el 2012. Es que el Animal Print nunca se fue. No. Siempre está. ¿Qué? Y por eso hoy nos viste. Y por eso Animal Print, tu lugar de confianza. Está, está, está. En cualquier momento la bajada empieza a hacer así, cuidado. Ya tenemos dos chivos de una semana sobre es mejor. Agárrense de boca, hay muchas cosas. Me encanta. Mejor. Mientras haya, mientras haya platita, todos contentos. Todo por la visuya. Bueno, y ustedes sigan mandando a ver al 092-009-020, el número que está en pantalla. Y sobre todo, suscríbanse, den like, denos amor, coméntense, mándenle el link a un amigo, a una amiga, a un familiar que sepas que está aburrido, que está pachucho, que está yendo del trabajo y tiene un gran camino desde el centro hasta la ciudad de la costa. Entonces no lo puede escuchar porque tiene rato. Las piedras, a Pando, a toda la zona metropolitana. ¿Esa sería la zona metropolitana? Sí, Pando, las piedras. A ver, especificá un poco más. La zona metropolitana. Pando, las piedras, la paz. La costa. La costa. Canelones. En Palmeolmos. Porque es la metrópolis. Bueno, no debemos estar la de Pando. Bueno, sí, a ocho kilómetros. ¿Qué? ¿Qué está a ocho kilómetros? En Palmeolmos. En Palmeolmos. Pero no sé, bueno, sí, te voy a contar a ver qué tanto va de la zona metropolitana. Toledo. Zona me... Tipo San Jacinto y eso. A veces San Jacinto ya está un poquito más allá. Está alejado, ¿no? Saint Jason. ¿Cuál es la zona metropolitana? El área metropolitana de Montevideo es, en el presente, en la aglomeración urbana más importante de Uruguay con una población estimada, cercana a los dos millones de habitantes. Hacemos todo el país. Sí, sí. Concentrada cerca del 60% de la población de todo el país. Y abarca Montevideo. Ah, Metropolitana abarca Montevideo. Claro. Abarca Montevideo y territorios del departamento de Canelones y San José. Es que sí, boludo, hay demasiada concentración en la zona metropolitana. O sea, con el país gigante que tenemos es un tema, boludo. Descentralización, ¿no? Hay que desalizar más cositas. Salinas, Pando, Sauce, Canelones. Mirá, viste, pero a Pando la agarra ahí, no sé si llega a agarrar... Claro, bueno, eso es de la Metropolitana, Pato. Sí, sí, yo sí. Pero si está por fuera, Pando. No, me vas a preguntar, me vas a decir a mí. Ya no sos tan pandense vos igual, no te hagas el pandero. Sauce. No te hagas el pandereta. No te hagas el pandurio. ¿Qué es Abayuba? ¿Sabes que no sé? Está bien. Santiago Vázquez, Playa Pascual. ¿Hay que es, tipo, Playa Pascual? San José. Claro, San José. No, 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 Playa Pascual no es San José. Viste, va Salinas, o sea, agarra la ciudad de la costa. Ahí va, hasta Salinas. Tipo, el pinar, sobre el mar, el canelones, ¿no? Pero ya no. ¿Salinas es el de Canelones? No, San José. ¿San José? Claro, te va para allá. No es el pinar. Pero igual que el canelones, tipo, estaba para ese lado. Pero creo que el peaje se llama peaje de Salinas. Ah, pues eso que tengas razón. No, el peaje de Pascual. O sea, la paga y el arroyo pan. Estamos en dos conversaciones. No importa, se hicieron en el culo ellos. No lo habíamos cuenta. Ay, Aguchi, qué egoísta. Bueno, estábamos en dos campañones y calaban. ¿Cuál están ustedes? Saúl se dice carne. Ah, porque tuvimos dos campañones sin parar. O sea, la mantuvimos, además. ¿Y ustedes qué hablaban? No, para qué están ustedes. Ya dijo, si Playa Pascual estaba dentro de San José. ¿Y ustedes qué hablaban? Nosotros estábamos preguntándonos cómo se llama el primer peaje. Está una verga lo de ustedes. El peaje de Salinas, dije que era para mí. No, es antes, ¿o no? El peaje de Pando que está en el Pinar. Ahí va. Y la gente me dice, ay, estoy acá en Pando. Y no, está en el Pinar. Es en el Pinar, total. Y la roya es Pando. Claro. No, por favor, trate a mi ciudad natal. Ay, no, chicos, está. Lucía nos está diciendo algo que tiene razón, que es Montevideo. Perdón, Lucía. Capaz que... Es Montevideo, chicos, madre mía. Que Playa Pascual es Montevideo. Que nos... Bueno, que nos está diciendo... Lucía... Al tallete. Al tallete nos está diciendo que es Montevideo. Me gusta que... Dice, madre mía, como que estamos haciendo una burrada. Una burrada. Así que informemos. Me gusta igual que Lucía, al tallete, Lula para los amigos, arre. Nunca la habíamos leído en el chat. Así que, Lula, bienvenida. Bienvenida, amor. Mandanos audio. ¿Sos de Playa Pascual? Capaz que es de Playa Pascual. Es una ubicación en Ciudad Uruguaya de Ciudad del Plata en el departamento de San José. Ah, mirá. En la costa de Lula. No tenía razón ni Aguchi ni Lula. Tenía razón yo al final. Aplazo para mí. Lula, dijiste cualquiera, amiga. Pero bueno, no pasa nada. Bienvenida al chat. Acá todo lo que diga se te va a cuestionar. Nadie sabe nada acá. Ni siquiera nosotros. Está, corrigió ahora. Está Montevideo, chicos. Ah, capaz que era tipo a la zona metropolitana. Ay, no entiendo, Lu. Perdón. No, no. Ay, perdón, Lu. Lu, lo importante. ¿Estás suscrita? Lo importante es que estás acá, comentando en el chat. Y hay mucha gente que está mirando este programa y no está comentando. Y ahora nos pone gracias. La quiero. La amamos, la amamos. Estoy para hacer el juego de las banderas en un día de vuelta. No, no, no. No, no, no. Ese día, falto. Avisar contigo. Ese día no vengo. Siento que el juego de las banderas puede llegar a ser tan difícil como las banderas de un equipo de fútbol. Pero entre ustedes. No juego. No me gusta jugar a él. Ah, ¿le vas a traer vos? Dale, perfecto, acepto. No, yo no quiero quedar expuesta. Usted lo que quieran traer, te digan todo lo que quieran. Bien. Yo prefiero... Pero van a quedar todos expuestos. Yo no quiero dar respuesta. Karen Robera... ¿Roberano? Sí. Ro-ber-ano. Ro-ber-velano. Dice que es Playa Pascual en San José. Bienvenida, Karen, porque tampoco nunca te leí. ¿Estás suscrita? ¿Nos diste like? Te amamos. Muy bien. A ver, voy a actualizar. Voy a ser ya. Estamos en otoño ahora. Subieron los likes. Así que seguramente están. Muy bien. Muy bien. ¿Los suscriptores? No lo sé. ¿Pero usted ya empezó tipo con todo el invierno o todavía vamos a volver al día? Va a ser el invierno más frío de... Callate. ¿Según quién? ¿Según quién? Según datos. ¿Sí? ¿Según? O sea, pues... No, tú no. Ay, no estoy ni a palo, boludo. Yo tampoco. Hay una sesión térmica de 12 grados ahora y no estamos enviando. Sí, eso es verdad. O sea, estamos enviando... No, se vino con toda. Se vino con toda, Dios. Con toda, con toda. Tienes, yo ya saqué mi bolsita de agua caliente, me la llevé de gira. Yo me tengo que comprar una garrafa. Yo también. Aunque suene rara, aunque suene raro, prefiero comprarme una garrafa robada en una feria y no le puede salir carís. No, pará, mijo. Dije un facto, dije un facto. ¿Cuánta diferencia hay? Mirá que sale. ¿La garrafa, mijo? ¿Qué sale? ¿700 pesos? ¿Cuánto sale la garrafa? No, el recambio te sale eso. No, la garrafa sale como dos palos y medio. Claro. Mirá, no sabía que sería tan caro. No me acordaba. El recambio te sale tipo mil y una garrafa nueva te sale tres. Y bueno, una robadita, una feria te sale dos, papá. Claro. Yo pensé que la garrafa se lo compré. Sé que está mal, sé que está mal. Porque el otro día en mi casa me intentaron robar la garrafa. Y esa garrafa seguramente puede haber sido de alguien más. ¿Cómo te la intentaron robar? En la casa de mi mamá. No, la mía no. Yo en un apartamento, un cuarto piso. Por eso no entendía. Si me están intentando robar la garrafa, que decía alguien adentro de mi cocina de un cuarto piso. Si entro a un cuarto piso, roba la garrafa, te la doy porque te la apareces. No, sí, te la doy y la llave. Pues me voy, calofriado. No, sí, pero está. Heavy, heavy metal. No, mentira. ¿Qué heavy? Bueno, si viene el invierno, así que abríguense, agarren sus dispositivos calentitos. Media, guante, bufanda. No salgan sin campera. Ya no da para salir sin campera. No da. Se me viene busito hoy. Sí, pero eso es un gilungi. Es un error. Eso es un gilungi. Como venía caminando y seguía entrando en calor. Tremendo zapallito. No pase frío, la verdad. ¿Creen que tenemos un país poco preparado para el frío? ¿Cómo poco preparado para el frío? Viste que hay países que se han como más acondicionado en los lugares, etcétera, etcétera. Siento como que acá todas las casas, todo eso se filtra al frío. O sea, no sé qué. Como que... Las ventanas son una concha. Oye, siento que también hay muchas casas viejas que ya tenían con calefacción. ¿Viste? Tipo radiadores. Tipo radiadores. Y eso tipo, sobre todo las casas viejas. Para mí lo que tienen los apartamentos nuevos es que ya te vienen con aire acondicionado o tienen alguna calefacción. Pero generalmente las casas viejas ya está. Para mí estaban recontro preparadas. Pero eran casas viejas de techos altos, pero tenían calefacción. Ay, qué frío. Las casas viejas con techos altos, están preparadas. Pero qué frío. A mí hubo un cambio ahí en un momento, no sé. ¿Tienes apartamento nuevo? Ah, bueno. Le quería contestar a Karen. Vamos, sí, Karen, que nos está poniendo que nos hace mucho. Sí, me dio mucha tapura. Hace poco, digo. Léelo, léelo. Perdón. A vos que te interrumpí. Léelo, ¿cómo te interrumpí? Que Karen puso, hola, es verdad, los veo hace poco y recién escribo. Jaja, todo gracias a mi novio que los mira hace mil. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Así capaz que lo ubicamos en el chat. Nos encanta que participen. Nos pueden llamar algún día también. Qué malo. Y Lucía, el tallete me pone en Pando, Pato, encontrar seguro. Que garrafas robadas. Sí, a mi madre en Pando le hicieron robar la garrafa. Ay, qué fuerte, amigo, eso de la robada de la garrafa. Sí, fue fuerte. Qué fuerte. Aparte, ¿cómo te la robás? No puedo ni caminar cuando abrime una garrafa yo. No, bueno, pero viste que... Está ahí corriendo. Yo descubrí que... ¿Cuatro pares de una garrafa? No. Yo lo que me compré fue en Costa Azul y salía dos 500. Costa Azul debe ser más barato. No, bueno, me voy a estar a Costa Azul. Hablando de Costa Azul, tenemos que organizar el fin de semana. ¿La podemos hablar por fuera del programa? No, porque nunca pasa. Sí, sí, porque a la gente no le importa nuestras vacaciones. Escucha a su madre. ¿Vacaciones? Vacaciones, ¿no? Tengo una muy polémica. A ver. Y sexual. Dale. Me va. Me va. Aunque suene raro... Uf, a ver qué va a decir este hijo de puta. Prefiero. Tengo miedo... ¿Qué dirá? No sé. Dale, dale, dale. La autosatisfacción a que lo haga otro. ¿En serio? ¿Preferís que te hagan la paja que vos te la hagas? No. No, la autosatisfacción prefiere. Prefiere hacerse la paja. Eso, prefieres hacerte la paja que te la hagan, que se decir. ¿Preferís hacerte la paja que vos te hagas la paja? Sí. Ah, o sea, siempre hablando de paja. Paja, paja. No, bueno, pero amigo, o sea, la paja viene con algo más cuando estás con alguien. No es solo la paja. No, no, pero estamos hablando de solo paja, negra. Yo no llego a chupar una pija. O sea, después me voy a chupar mucho la pija antes de que... Miley Manson se sacó las costillas. Sí, ya sé, negra, pero tengo todas, por desgracia. Y no planteo someterme una operación. Tremendo paja. Por ahora. Tremendo paja. Me van a ver rodar. Vos sin sacar las costillas llegás. Me van a ver rodar. Llegada, Pato. No, Pato, no lo hagas. Amigo, tenés una reputación, amigo, mañana te des programa con cara, no, no. Soy una cara que yo no puedo. Pará, tremendo lo que contás, Sauchi. Igual es verdad, porque para mí justo la paja, como que siento que uno sabe hacérsela, tipo, bien, ¿entendés? Yo no prefiero hacerme la paja que me la hagan... Qué fuerte lo que dije, igual. ¿Preferís que te toque la bebita vos y que vos tocártela? Pará, pará, pará. Toquen la bebita. Pará porque está mi madre mirando el programa. Tengo contratos. Tengo contratos. No. Para mí justo la masturbación, yo estoy de acuerdo. La bebita. La bebita pedido a profesor de música, ¿no? Ay, no, no. Profesor de música. Por violín. Yo me imaginé, tipo, no, a lo mejor no volémos. Para mí la masturbación justo es algo puntualmente de la masturbación. Obviamente que está en otras cosas no porque no llegás a chuparte la voz mismo o a, tipo, no sé, introducirte cosas. Bueno, sí, te podés introducir, pero es diferente a un cuerpo. Eso te lo deja a vos, te lo deja a vos. Pero siento que lo que es, tipo, masturbación, o sea, como así, siento que uno sabe qué hacerse a qué velocidad, no sé qué. Exacto, uno se conozca. Boludo, pero la idea es que le puedas dar a conocer a esa persona lo que te gusta. está en el... ¿Ves decir que ninguna mujer está tan apta como vos para hacerte la paja? ¿Estás queriendo decirlo? Exacto. Es una realidad. Pero no, pero no está mal. Claro. Es porque, o sea, hasta dónde vas. Hay gente que... No, además hay gente que le gusta más rápido, hay gente que le gusta más lento. Y mirá que yo me interactúo solo entre varones. ¿Lo podés guiar? Sí, pero es mucho más difícil. Pero está, la verdad, para guiar una paja, para guiar una paja. Más rápido, más cosas. No, me la agarro yo. Vos mete la boca, ni idea, comeme el orto. para, para, voy a decir una cosa. Comeme el orto. Comeme el orto, digo. Yo, lo más que vos come el orto. Bueno, que sube raro. Si alguien te dice eso, no lo haces. ¿Qué? Vos, si alguien te dice eso, no lo haces. ¿Cómo? Si me dicen comeme el orto, no, no. Yo, pero para algo yo, deep, deep, para mí, no está mal. Obviamente que no lo vas a hacer en el acto, tipo, ay no, más rápido, no, más lento, no, ahora quiero así, no, tipo, lo hablás, tenés una conversación con la persona con la que tenés sexo habitualmente, si no es una persona con la que tenés habitualmente, tal, no lo podés charlar porque la mente es raro, en la primera cita, tipo, che, me da una paja así. Pero, hoy cuando nos veamos de noche. Che, hoy salimos a cenar y me haces una paja rápida y después lento y después suave y después lento y después más suave y solo la puntita. Claro, eso sería muy raro. Para agüita. Pero si después tenés una conversación con tu pareja con la que asiduamente tenés sexo, no me parece mal el tipo decirle, che, ¿cómo te gusta? Pero no siempre son iguales. Bueno. Eso es lo raro. ¿Las personas? No, las pajas. ¿En qué sentido? O sea, por más que se lo expliques. Ponchate, por favor. No, no tengo cámara acá. Ay, cómo son, Ay, hija de puta. No siempre son iguales. Igual justo en este tema no se iba a ponchar, hija de puta de estar. Se poncha nunca. No todas las pajas son iguales, porque no todos los momentos sexuales son iguales. Sí, ya sé, pero más o menos. Es una guía. Nadie es más pajero como vos mismo. Nadie es más pajero, claro, y para mí, postra. Nadie es más pajero. Como uno mismo. Como uno mismo. Me lo perdí. Nadie es más pajero como yo. Nadie es más pajero como yo. Cuando te percatás que sos un pajero. Nivel a buchilas. Qué pelotudo. Y esto va a quedar en internet para siempre. Bienvenidos al mundo de internet. La concha de mi madre. No, pero es verdad que para mí justo en la masturbación, así como en la paja, como uno mismo no hay. O sea, el otro está bueno para otras cosas, ¿entiendes? Yo no banco su teoría, amigos, y será porque soy mujer quizás, pero no. Decís que vos no sabés como jugar al DJ mejor que otra persona. Prefiero toda la vida que lo haga la persona que quiero que lo haga. O sea, capaz de Nacho es muy bueno. Sí, también. Capaz que está mejor que vos. También, pero siento como que me gusta más que sea con alguien, no yo sola. O sea, yo sola así, pero me divierte mucho más cuando es con alguien. Yo no pasa que estar con alguien. No con cualquiera. Claro. Yo no pasa que estar con alguien solo para quemar una paja. Me la hago yo, ¿entendés? No, pero no solo para eso. Pero no te hagas solo una paja. Esa es la intro. Después viene el estribillo. Después viene el precoro. ¿Qué sería el estribillo? El estribillo. A veces se repite la primera estrofa. Y el estribillo para mí es el acto, viste ahí. El metesaca. El metesaca. Ese es el estribillo. No, eso no es el estribillo. Es el que se repite. Ah, se repite y se repite y se repite y se repite. Ese es el que me te saca. Hay canciones que tienen solo precoro y estribillo. Y bueno, el verso, digamos, es como, y el verso podría llegar a ser como, ahí va, la paja. a veces, pero a veces, ¿y cómo se llama? La cachetada es cuando el bombo hace el pum. ¿Y cómo hay, cuando hay como un verso estribillo verso de nuevo? ¿Cómo se llama ese verso? Ese segundo verso. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Verso, verso estribillo? No, tipo, viste cuando hay tipo verso estribillo verso. Tipo, onda, yo canto el estribillo y después vuelvo a cantar otra parte. Claro, el verso. Otro verso diferente. Y ahí puede ser, tipo, lo primero de la paja. Tipo, ok. Lo primero de la paja, después puede ser sexo oral. Ah, ¿el estribillo es sexo oral? El exo oral, no, el verso, el segundo verso puede ser, o al revés, el sexo oral primero es el primer verso, después viene el estribillo, que se mete y saca, y después puede venir la paja. No, ah, o sea, que podemos terminar en un verso. Y después termina el estribillo. Ah, de vuelta, mete, saca, mete, saca, mete, saca. La caja de condones toda entera. Es raro si el acto. Yo no es el tipo de relación sexual que suelo tener, pero. Pero a veces uno se cansa. A veces uno se cansa, claro. A veces uno aguanto más, vas a acabar de otra forma. Sí. Me gusta igual este, esta asociación de. y también lo otro, que se te cansa también de la zona, por lo menos de las mujeres. Sí, a mí también se me cansa de la zona. Hay que ir variando. Y me reporto en tu zona, cada día más culona. Ahí está. Diría alguien. Y el puente, ¿qué sería? No sé, lo que pasa allá, ahí ya no entró tanto en lo musical. Oh, qué mole que son. Es un puente. Son en mole. Es un puente. Estaba buena la. Un puente es una chupa de culo. No. Bueno, podría ser, Rabuchi. Aunque suene raro, pero fíjate. Decilo, decilo. Pato, patito, pato. Yo lo pensé en un momento. Ay, lo que pasa es que es fuerte. Si avanzas en este dato, te irás al estrellato. Aunque suene raro, prefiero una chupa de culo que una chupa de pija. Aunque suene raro, prefiero una chupa de culo que una chupa de pija. Lo dijiste tú. Y sí, uno la prefiere. Yo qué sé. Y aunque suene raro, prefiero a veces practicar sexo oral. Yo hago que me lo practiquen. Ah, puto. Toma pa' vos. ¿Cómo hacés para hacerte sexo oral? No. No, no, no. Hacerle a otra persona. Tenía que preguntarlo. Perdón, tenía que preguntarlo. Vestaqué las costillas como Marilyn Manson. Es un círculo esta conversación. Tenía que preguntarlo, perdón. No, pero posta. Como que a veces que tipo, o sea, hay gente que dice ay no, re prefiero que me lo hagan a mí a hacerlo yo. Yo no. Yo prefiero hacerlo. Me divierte tipo ver a la otra persona pasarla bien. Pero te gusta más hacerlo que te lo hagan. Aunque suene raro, prefiero hacerlo yo que me lo hagan. Yo sé que te lo han hecho mal. Purquito. Yo en las únicas condiciones que prefiero hacerlo yo y que no me lo hagan a mí es si no pasé las condiciones de higiene que me gusta pasar. Porque a mí me gusta estar en ciertas condiciones de higiene. Claro. Para que te lo chupen. Sí, sí. Ambas, igual. Igual estás. Está bueno, pero yo no sé en qué condiciones está la otra. Yo siempre voy a saber en qué condiciones estoy yo. Claro, sí, sí, está. Y te preocupa más tus condiciones que la del otro. O sea, no. Si la del otro está muy mal me van a preocupar más. No te iba a decir porque Cami tiene tengo la pipa sucia. Ya fue. Te bajo a vos. Estábamos en las mismas condiciones. Pero está, ya fue. Yo lo prefiero. Y de repente ves. Ay no. Un peteco. Qué fuerte todo. Buen tema del día. Muy buen tema del día, ¿no? Y aparte lo podemos reseguir si queremos. Para mí hay que seguirlo tipo una vez por mes. Porque es muy interesante. ¿Qué pasó con nuestros temas del día que van a hacer? Baby Renny. ¿Qué andas, Baby Renny? Baby Renny. Habitale el micrófono a Baby Renny. Chamos un ratito con nosotros. Yo no quiero hoy una foto, Renata. Baby Renny tiene que hacernos fotos para las portadas. Así que ustedes háganme caras. No, pero yo ya te poseo a la segunda. Baby Renny está trabajando. Baby Renny. Baby Renny, me contaron que en la brecha está on fire. On fire me contaron. Ah, sí. Dicen que le gustan mucho los programas deportivos. Ah, sí. ¿Qué le gusta qué? Los programas deportivos de este canal o en general. Ay, no, no. Ah, sí. Te fuiste al choto, amigo. Chico, va, te fuiste al pato. Nadie como pato para... Chicos, esta vara está muy alta como pata, gente. Yo no pretendía esto de esta situación. Igual hablando de varas altas. No. ¿Quién? ¿Quién viste? No, yo no vi ninguna. ¿Quién vio vara? ¿Alguien en esta mesa vio vara el fin de...? No sé. Dale, cuenten. Yo no vi vara. Cuenten. ¿What? Yo no vi que están parís. Yo sí vi vara. Pero ustedes ya lo saben que yo veo vara. Yo sí vi vara. Es como... Yo los fines veo vara. ¿Qué querés que te diga? Está bien, está bien. Es mi momento. Entre semana a veces también. Pero, ¿qué más? Entre semana a veces... Ay, pero me deprime un poco que sea como rutinario que suena las semanas. No, no. Lo que pasa es que... Entre... Bueno, está, ya. Teníamos deberes para hoy. ¿Se acuerdan? Sí, lo hago por ahí mejor porque mi madre... ¿Alguien los hizo? ¿No se acuerdan de los deberes? Teníamos que empezar el programa con un top 3 de cosas que irrefutablemente fueran absolutamente melosas para quien sea. Es verdad. Qué gracioso. Me tuve que chabar que yo me estaba siguiendo a hacer pichí muy sigilosamente hasta que escuché la puerta. Teníamos deberes y yo. Aguantate 15, dale. Ya terminamos. Me estoy aguantando hace 20. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Pero alguno lo pensó porque yo voy a ser sincera y yo no lo pensé. ¿Cómo era la consigna, perdón? Pensar, tipo, hacer un top 3 de cosas que irrefutablemente vayan a ser melosas. O sea, que no importa según los ojos de quién, de en qué condición. Bien. Para mí, regalar un oso es extremadamente meloso. Y más el oso... Pará, pará. Y más dice, te amo. No, y más dice el oso que le regalaron a Cammy Rahman que era más alto que su casa de... No, no, no. O sea, no pasaba por esa casa. Pero para mí un osito no es meloso. ¿Qué? No, para mí un poquito meloso es. Es recontra meloso. Es verdad que el tamaño importa. Pero un osito le llamamos... ¿Está bien? ¿Se escuchó? Y se te vio. ¿Pero el osito? ¿Podemos poner la repe, por favor? No puedo. No puedo, no, no, no. Para mí el osito chiquito también. ¿Te viste? Sí. ¿Pero el osito? Ay, no, no. Pero pónganlo en el aire. Si no, tiene gracia así. No me puedo reír. Ay, lo quiero ver, Auchi. Todo desesperado, una voz de pito. La puta madre. Ay, me meo de la risa. Van a poner la repe. Ahí viene, viene. Me meo. Buscálo tranquila, buscálo tranquila. Dale, ¿qué vas a decir? El osito se refiere a osito o se refiere a peluche. ¿Cómo? ¿No vas a dar un oso de verdad? ¿Hijo de puta? No, estúpido. Son dos taradas. Vos sos tarado. ¿Qué pasó con nuestro tema del día? Si se refieren a peluche, genérico o a osito. Osito de peluche. Pero puede ser cualquier cosa. No, si me regalás un perrito, capaz no es lo mismo que un osito. ¿Me regalás un perrito de peluche? Te mato. O sea, si me regalás un perrito de peluche, me regalás un perro. No, no, no sé. Esperá, no lo vi, no lo vi, no lo vi. O sea, no pasaba por esa casa. Pero para mí un osito no es meloso. ¿Qué? No, para mí un poquito meloso es. Es recontra meloso. Es verdad que el tamaño importa. Pero el osito le llamamos. ¿Qué le pasó? No, igual para... Es verdad que los ositos chiquitos, aunque sean del tamaño de la coquita petit, si tienen un corazón... Ya es... El regalo del oso es meloso. No, pero si es de tamaño mayor es peor todavía. Es peor porque aparte yo sentí que a mí me faltaron al respeto. ¿Por qué se le pone al oso en el amor? Se identifica al oso con el amor. Digo que es meloso. Sí, por realidad el oso es un... ¿Por qué meloso no tiene que ser un oso? Ay, porque Winnie Pue es tierno, obvio que es por eso. Sí, pero el oso real no es nada... ¿Qué tiene que ver? Bueno. Pero está romantizado el oso. Y vos, esponja es bueno, boludo, también. ¿Y qué tiene que ver? No, pero es verdad. Si te regalan un peluche vos, esponja es meloso como si te regalan un oso. No, no tanto. No tanto, no. Yo regalé poner una tortuga marina de peluche. Me parece más cute. A mi hermano igual. No me parece tan meloso como un oso. Para mí el oso de peluche es meloso. Pero por ser un oso. Oso meloso. Sí, no, pero es como si fuera un conejo. El conejo también es meloso. ¿Pero quién tragará un conejo de peluche? Raro, nadie. Me da masa con el conejito de playboy. Sí, me da tipo porno eso, amigo. ¿Quién tragará un conejito raro? Me tragará un helifraz nomás. El conejo era yo. La base que el conejo me da como una connotación muy sexual. Muy sexual, muy sexual. Debo que realmente podría por un playboy. Voy a pasar al siguiente acto, meloso, que para mí es irrefutable. O sea, ¿es meloso o meloso? ¿Pero cuál fue el primer, viste? ¿El osito? No, el osito fue un top 3. ¿Y vos? Conejito, ¿viste? Yo todavía cabía conejos melosos. Me da como más niño eso, no amor. Esos conejos son unos tierras maquiavélicos. Hay uno negro ahí. Sí, me da que el niño lo lleva por la cola caminando. Hay uno que está poseído por el demonio, o sea. El de Valenciaga. Sí, literal. Claro, pero el osito, perdón, el conejo me da más que es como para un niño bebé, ¿entendés? El oso, sin embargo, me da como que es más regalo de parejita, de San Valentín. Y me da mucho cringe. Ok. Es muy meloso. Dale, otra. ¿Tienen más? Sí, tengo otra para decir. Para mí, esos regalos de tipo la torta, el champagne, la hielera con corazones, con probablemente un plato escrito en cursiva en chocolate o en frutilla o en santillí o algo de eso. ¡Qué asco lo meloso! Eso es empalagoso. ¿Pero qué es lo que te da meloso de eso? Me da tipo el globo rojo de helio, los globos que dicen mi amor te amo. Puede ser, sí, puede ser. La torta, los manteles blancos con las... A mí los pétalos de rosa no me dan meloso, ponele. No, te dan hot. El pétalo de rosa me enciende. Sí, el tema es que coges arriba los pétalos y después sacas más del culo, ¿no? No hay nada que ver. Sí, te manchan en la colchada. Es recogedor. Te manchan en la colchada. Son sabrecitos, sí. A mí me gusta eso un poco. A mí eso me parece muy meloso. Ya cuando te cajas en el cine con las toallas, déjanlo. Claro, eso me parece muy meloso. A mí me gusta. Y con chocolate escrito en cursivo, I love you. Ay, me encanta, quiero jugar ahí. ¿Saben qué cosa me gusta también? Que Janine González nos puso a volví a escucharlos por fin. Estaba saliendo tardísimo y no podía, los extrañaba. Ay, Janine. Gracias por seguirnos. Suponemos que estás suscrita. Si no estás suscrita, suscríbete. Y si todos los que están ahí que no están suscritos, se suscriben. Y Janine, danos like. Y todos los demás también. ¿Qué opinan de los pasacalles? Eso me parece... Pasacalles. No, eso sí que es horrible. Me parece terraja, perdón. A menos que sea algo con contexto de humor, me matás. ¿Pero qué es con contexto de humor? Y tipo... Qué suerte que llegaste a casa porque te va a pegar una garrechada y te va a dejar... No, no. No, no. No, no. Un amigo, algo. No, no, no. ¿Quieres ser mi novia? No, me muero. Te digo que no. No, no, tremendo. Para él, mi amor, por favor, perdóname. No, no, no. No empego. O sea, ahí no te perdono, pero porque la dignidad la dejaste... Y me dejaste pegado. O sea, no te perdés. Claro, claro. El mundo se enteró que yo te tenía algo para perdonar. Claro. Por Dios, bien pedido. Sí. El mundo se enteró que soy cornudo. Punto. También. Como Agustina Baez, en la esquina de mi casa, que se recibió hace un año y medio de médica y sigue su gozo. ¿Todo el día? Igual ya sé que si un día estoy mal, le toco timbre al apartamento que diga Baez, porque Agustina Baez, te mandamos un beso. No sé quién sos, pero sos médica. Hace un año está el cozo ahí, yo pienso. O capaz que es abogada. ¿Por qué? No lo pensaste. ¿Por qué es doctor? No, no, pero tiene tipo un estetoscopio. Ah, ok. ¿Estetoscopio? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué otras cosas de Meloso, Melosa? ¿Una canción les parece, Meloso? ¿Qué sentido? Que te dediquen a una canción o a un poema. El tema es que según qué canción, si es. Está es de amor. Dame duro, que me gusta. No, obvio que no, amor. Si es. Amor, tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Te quiero besar, aunque estés boca arriba. ¿Entendés? Está, capaz que ahí digo, uy, qué pesada. Ahí no está Meloso. A mí me parece cute igual. ¿Me parece cute? Bueno, o sea, ya volvamos al tema de que a él le gustaría todo lo que sería Meloso, pero me lo voy a reír. Pero no critica, como todavía no le digo, no lo critica. No, no lo critico. Como le había remasado que lo criticaba. Me río. Me entraba en esa de vuelta. No. Pero es subjetivo. Es subjetivo. Es subjetivo. No, para mí la canción no es Melosa. El poema capaz que sí. Sí, no, el poema es reconozco. El poema es fuerte. El poema, además seguramente capaz que no sabe ni hacer un verso de nada. Lo decís con Ayrton, no seas malo. ¿Cómo desapareció, no? Se fue el chat, Ayrton. Sí. Que vuelva. Abandono el chat. Nos mandó comida un par de dietas. ¿Cómo? Ayrton nos mandó comida. ¿Y José Pedro se desapareció? Sí, José Pedro estará bien. Ah, ha pasado de todo. Sí, José Pedro. Nuestros fans desaparecen. ¿Lo cuidaron mientras yo no estuve a José Pedro? Nosotros sí. Obvio. Igual creo que vos no estuviste y se fue, creo. O se fue cuando la negra se fue. No, cuando yo vine mandó premio, todo, un sorete. Sí, a mí me dio 4.000 pesos en una... ¿En la gift card? Sí. Ah, porque nos hizo un juego. Ayrton, no digas, me debe. ¿Cómo me debe? O sea, sí es verdad, te debe. ¿Lo prometió? ¿Lo prometió? ¿Tani fue a la brecha al final? No. No, se achicó. ¿Más? Se hizo caquita. Tampoco fue el evento que dijo que iba a ir. Yo fui por ella y ella no fue. Cualquiera. Quedó chiquitita. Es chiquitita que hace chupete. Le pasé un posteo que decía, si tomás alcohol y me dices, menú 1.60, sos un perfume. Buenísimo. Buenísimo. De lo mejor el chiste es que ha contado en esta vez. Literal. Dani. Ay, la puta madre. Y ahí Janine nos está poniendo, ay, gracias, tiernos. Hace ratazo estoy suscrita. Muy bien, Janine. Para tener cinco años de buena suerte en el dinero, en el amor y en la salud. Sí. ¿Quieres jugar al juego que puse último? Dale. A ver, me gusta esto de Melo. Me aburrí. Quiero jugar a un juego. Quiero jugar al chat. Juegue. Ya que está activo el chat, ya que está Janine, ya que está Ratz, ya que está Karen Roberano, ya que está Camila Reisman, que está el mismo chiste. Cuatro Rebu. El juego es así. Yo pienso un famoso y en orden vamos haciendo preguntas, tipo de sí o no, y lo tenemos que sacar. El que, o sea, cuando la respuesta es no, pasa el siguiente a hacer la pregunta, ¿les parece? Perfecto. Y el chat puede adivinar. Si el chat lo saca, vamos con el siguiente de nosotros. Bien. Pero es como mi juego que no podemos hacer preguntas de la misma índole. No. Es tipo solo, tipo, libre, libre. O quieren hacerlo con el... Es como el veo veo, pero pensando en alguien. Sí. O quieren hacerlo con la pregunta del mismo índole. Lo pasa muy difícil. No, no. O comencemos con las bocas, pero sí en las bocas. Dale. O sea, pensando uno. Exacto. Ya tengo a uno. No. Ah, ya te... ¿Es cantante? Sí. ¿Es argentina? No. ¿Habla español? No. ¿De yanqui? Sí. ¿Es rubia? No. Una cantante, yanqui, rubia. No, no es rubia. Ah, no es rubia. ¿Se me va a yanqui? Pará, pará. O sea, tá, habla inglés querés decir. Canta en inglés. Claro. ¿Canta canciones románticas? No es yanqui. Habla en inglés. ¿Canta canciones románticas? No exactamente. ¿Continúo yo o continúa Gucci? Eh, fa. Creo que ya sé quién es. No es yanqui, es europea. Sí. Es europea. Le mandamos un beso a Juan Ignacio Bianchi que puso buenas. Buenas, Juan Ignacio. Es europea. Estamos adivinando en quién está pensando Pato. Es una cantante mujer europea que habla inglés y canta en inglés. ¿Hay que decir? Sí. Amy Winehouse. No. Pero no se arriesgaba. Ah, perdón, perdón. Llegué tarde, estaba haciendo pistas. No. Bueno, pero sigo yo preguntando si te ha jornado. ¿Ya perdí? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿En sus canciones? No. No puntualmente. O sea, no por lo que... O sea, puede ser que alguna sí, pero... Bueno, entonces voy a cambiar. ¿La canción más famosa que tiene, tiene un poco que ver con su ex? Dijo que no era rubia. Ah, dijo que no era rubia. No es rubia. No sé si es rubia. ¿Es morocha? Sí. Pero tengo otra pregunta relacionada a eso. Si yo te pregunto, te voy a cortar, por ejemplo, ¿vos sos rubio ahora? Sí. ¿Vos sos morocho? Yo soy rubio. Ok. Qué raro. Bueno, justo con el crecimiento que tengo, soy morocho, pero... Ah, pero qué raro. ¿Me explico? Pero pará, si has tenido de rubio, sos rubio. Bueno. Sí. O sea, la negra ahora es colorada. ¿Adelgazó considerablemente en un tiempo? Ah, no. Perfecto. Vamos. ¿Tiene menos de 40? Sí. Cacho Castaña. J-Lo pone, pero J-Lo habla español. Ya sé quién es. Yo tengo una pensada, pero no entiendo cómo... Decila. No, lo pierdo. O pedí pizzas. No, no sé, no sé. Yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿También es actriz? Actuado, puntualmente no es actriz. Creo. ¿Hizo una colaboración con Ariana Grande? No lo sé. No puedo salir de la persona que pienso. No sé. ¿Ha tenido el pelo cortito y cerquillo, morocho, bien oscuro? Sí, creo que sí. Ya sé quién es. ¿Quién? ¿Su nombre arranca con la misma letra que su apellido? No. ¿Puedo arriesgar? ¿Me mataste? ¿Dualipa? ¿Cómo no pensé en Dualipa? Yo estaba pensando en Miley Cyrus hace mil horas. Dualipa, chicos. Si no me lo podía sacar de la cabeza. Yo pensé que era Jessie J, boludo. Es la única inglesa que conozco cantante. Para igual no es británica. Sí, la acabo de buscar. Reino Unido. Pero no, o sea, su música de Reino Unido. Pero ella es de otro país. No nació en Reino Unido. No. Según Google. Nació en Londres. Es de Kosovo. No, ¿qué es Kosovo? Sí, boludo. ¿Hizo de Kosovo otra cosa? ¿En serio? Chequean Lons. Es Albanese. Nacimiento, 22 de agosto de 1995. Nacimiento, 28 años. Londres, Reino Unido. Padres, Anacelipa. ¿De dónde son ellos? Albanese. Ahí va. No sé, pero Aguchi, pensá en un famoso, famosa, famose. Vamos nosotros. Dale. ¿Tienes tu elegido? Tengo. Dale. ¿Arranco yo? Sí. ¿Es hombre? Sí. Obvio que era hombre. ¿Es futbolista? No. No, pará, sigo yo, sigo yo, sigo yo. ¿Es actor? ¿O actuó? No. Bueno, ahora sí sé vos. ¿Ya dijiste del país? No. Está. ¿Es uruguayo? Sí. ¿Es cantante? No. Bueno, ¿o solía ser cantante? No. Ok. O sea, él no es actor y no es cantante. ¿Es político? No. No es político y tampoco era futbolista. Sí, no. A ver. ¿Qué concha es? Ay. ¿Es famoso? Es famoso. ¿Lo conocemos personalmente? Sí, sí. ¿Es famoso? Parece que lo conocemos todos. Pero es... Lo conoce. El país lo conoce. Lo conocemos nosotros, todos nosotros. Parece que lo conocemos, es muy amplio. O sea, ¿vino alguna vez a Bueno que pasó? Sí. ¿Sí? ¿Trabajan a Bueno? Sí. ¿Es Edu Corleto? ¿Verdad? ¿Quién va? Es Edu. No, yo sigo... Es Edu, Ané. ¿Trabaja en este programa? Sí. Es Pato. No, soy yo. Es Aguchi, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. Este tipo es un pelotudo. Este tipo es un pelotudo. Por eso dudé cuando dijiste, es actor, porque te iba a decir sí, pero ya sigo por tu lado. ¿Qué hijo de Dios? Yo en un momento, saben que... Ya mi hijo, Fato. Yo en un momento pensé que estaba hablando de él y dije, este hijo de puta que está haciendo acá. ¿Qué te hace un banano? No, no, muy fuerte. Bueno, gente, hemos llegado hasta el final de un programa hermoso, pero ¿saben por qué es hermoso? Porque nos han acompañado. Porque ustedes no habitan. Y se hicieron las 10 y las 11. Sí, hermoso. Gracias por acompañarnos, amigos. Nos vemos mañana, en un programón. Hasta mañana, amores. Hasta mañana. Hasta mañana. Y pará, pará, pará. Mañana se conectan a las 12, porque yo mañana a las 12 ya estoy acá en vivo. Así que mañana a las 12 las caras del show, amores. Todos invitados. Y para invitadaso mañana, ¿o no? Mañana en las caras del show, Agustín Casanova. Lograron que venga. Lograron, lograron. Lo logró caras. Y no, bueno, ¿qué pasó? Igual te amamos, Agustín Casanova. Bueno, nos vemos mañana. Besitos. Hasta mañana. Chau, chau.